Buenos días, a Venezuela toda y desde aquí para América Latina y el mundo. Ese aló presidente, vamos, ese aplauso aquí en el Salón Ayacucho. Salón Ayacucho, aquí mismo, en el centro de Caracas, diario Bea de hoy. Evo Morales, vamos a darle un aplauso a Evo Morales. Evo Morales y a Bolivia. En este mismo instante, el pueblo de Bolivia está, como dijo Fidel Castro. Hey Fidel, how are you? Fidel Castro, Cuba, dijo Fidel un día, Venezuela. Un pueblo bajo el fuego. Bueno, así está Bolivia ahora. Nicolás Maduro, señor canciller. Bienvenido a todos los invitados especiales a este programa dedicado, bueno, a la vivienda. La vivienda. Ustedes saben que el gobierno bolivariano, esta revolución dedicada está por entero a la solución de los más sentidos problemas de ustedes. De todos los venezolanos, aún de aquellos que no nos quieren mucho, que nos importa. Pero tenemos que garantizarles energía eléctrica, ¿verdad? Tenemos que garantizarles agua, ¿no? Ustedes allá, los que pudieran estar viendo este programa, aunque sea para tomar nota de alguna pifia o alguna, buscando algún detalle, ¿no? O los que hacen inteligencia. Ustedes, pues, todo el país. Nosotros estamos pendientes de todo el país. Esta semana tuvimos un fallón, ¿no?, en el sistema eléctrico. Bueno, dedicamos horas y horas a evaluar causas tal. Y además a verificar todo lo que se hizo, hubo una buena respuesta. Primero del pueblo, la población. A pesar de un apagón que fue muy grande, no hubo ninguna tragedia. Y algunos estaban haciendo planes, ¿no?, para que hubiera una tragedia, no sé qué más, una explosión. No, 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 la población calma, tranquila, tranquila. Yo salí incluso por ahí a echar ojo. La gente, bueno, el metro, tal, la gente caminó. Y además actuamos rápido, solucionando rápido. En Estados Unidos hubo un apagón una vez, que duraron como dos días para solucionarlo. Bueno, los problemas. Nosotros estamos 24 horas al día para garantizarle a todos ustedes, 27 millones de habitantes de este país, nuestro país, aproximadamente, ¿verdad?, menos que la alimentación, la alimentación, la salud, la vivienda, los servicios básicos. Quítate, hijo, por favor, espérate, oye, ajá, no es que estoy comenzando el programa, por favor, después. La alimentación, los servicios básicos, la electricidad. Bueno, y decía Simón Bolívar, la mayor suma de felicidad posible. La mayor suma de felicidad posible. Y qué casualidad, fíjense ustedes, saludando a Evo, a Bolivia. Ese es el mismo camino que lleva Evo. Es el mismo camino que lleva Bolivia. Pueblos infelices, los que han vivido, o como hemos vivido. Muchas veces, de tanta infelicidad y frustración, han tenido que tomar el camino, bueno, de la violencia, aquí en Caracas, aquí en Venezuela, en el 89. Luego la revolución del gas en Bolivia, del agua, del agua y del gas. Pueblos, bueno, pasando hambre, explotados por unas oligarquías enriquecidas y subordinadas al imperio de los Estados Unidos. Y, casualidad, fíjense ustedes, el mapa de la felicidad. Yo le comentaba noche a un grupo de amigos lo siguiente. En los últimos meses, años, hemos visto cómo nuevas corrientes, nuevas visiones van surgiendo en el mundo. Nuevas visiones, nuevas visiones. Y eso es muy positivo. ¿A qué me refiero? Que ya instituciones de mucho prestigio, academias, universidades, encuestadoras, etc. No se están dedicando solo a medir que si el ingreso en dólares, a medir los indicadores macroeconómicos. No, eso es el puro neoliberalismo. No. Ahora hay gente preocupada, una vez más, en la medición de la felicidad. El mapa de la felicidad. Esta es la Universidad de Leicester, en Inglaterra. Ha realizado el primer mapa mundial de la felicidad. Y además ellos alertan. Por ahí yo, aquí están solo los gráficos, pero yo tenía un material escrito por ahí. Aquí está. Mapa de la felicidad, Universidad de Leicester. Adrián Guay, experto en psicología social. Una universidad en Inglaterra. Según la universidad, si bien se trata, estoy leyendo aquí, de un área muy subjetiva, el análisis es muy confiable. El experto en psicología social, Adrián Guay, basó su análisis en los siguientes variables, Nicolás. Esperanza de vida. Bueno, es una cosa utópica que andan por ahí, usted está feliz porque está cantando. No, no, no. Esperanza de vida. Mediciones matemáticas, pues. La matemática para tratar de medir la felicidad. Vuelvo al tema de la matemática. No se puede entender el mundo sin la matemática, es imposible. Y la buena matemática. Esperanza de vida. Bienestar económico y acceso a la educación de la población. Esa universidad utilizó datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y cifras de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Para ilustrar sobre el nivel de felicidad. Ustedes recuerdan a Bolívar. Claro, cómo no recordar a Simón Bolívar. Pero cuando Bolívar lanzó su discurso de angostura, uno de los más profundos discursos de Bolívar, ¿eh? Porque allí él, Bolívar en angostura, quizá inspirado por el padre Río, y bueno, y por la situación moral que vivía el ejército bolivariano, de que habían liberado Guayana. Y tenían esa inmensa zona bajo control. Bolívar andaba, bueno, digamos, en plenitud de su sentimiento, de su existencia política, militar, humana. 1818, 1819. Habrá quien analiza las cartas de Bolívar, los discursos de esos días, bueno, era una época jubilosa, pues, de grandes victorias, aun cuando grandes retos. Bolívar entonces allí, él como que hace el mayor esfuerzo ideológico, filosófico, de concentración, ¿eh? Bolívar cargaba siempre muchos libros, seguramente leyó, tomó nota de sus estudios, de cuando era joven, de sus lecturas, y entonces lanzó tremendo discurso, que él mismo de puño y letra lo hizo. Y Bolívar incorpora ahí el concepto de la felicidad, de la felicidad. Ahora, el concepto de la felicidad ya antes lo habían manejado algunos teóricos. Jeremy Bentham, por ejemplo, 1789, seis años tenía Simón Bolívar, cuando Jeremy Bentham, allá en el Reino Unido, allá en Inglaterra, desarrolló el tema de la felicidad. Es la corriente de la filosofía moral, filosofía moral. Entonces, cuando dijo Bentham esto, lo voy a leer, el objetivo político debería ser él, el de, traer la mayor felicidad al mayor número de personas posible. Bolívar, ¿cuántos años después? 89, al 91, al 811, de 30 años después. 30. 11, sí, 30 años después, Bolívar, que se leyó a estos teóricos. Bolívar no dejó de estudiar a todos aquellos teóricos, filósofos de su época, bueno, de su época y de los años anteriores, de la historia, pues, de la antigüedad. Platón, Aristóteles, Bolívar leyó mucho, estudiaba mucho. Su biblioteca fue de las más, a pesar de que anduvo en guerra todos estos años, un baúl lleno de libros, de los mejores libros. Bueno, luego Bolívar recoge y precisa, precisa en angostura, o recoge con precisión, cuando dice, el mejor sistema de gobierno será aquel que le proporcione a su pueblo la mayor suma de estabilidad política, de seguridad social y de felicidad posible. Un concepto moral, un concepto filosófico, político. Bueno, en ese camino vamos nosotros. Esa es la línea central de la doctrina bolivariana revolucionaria, que hoy brota por todas partes también en Bolivia. Desde aquí, bueno, nuestra solidaridad, pues, con el pueblo de Bolivia, con Evo, y que continúen su camino, ¿eh?, para lograr para aquel pueblo hermano y querido, aquella nación hermana y querida que lleva el nombre de Bolívar, además, la mayor suma de felicidad posible. Bueno, fíjense ustedes, el mapa de la felicidad. A global projection of subjective well-being. No sé qué leí, pero leí, ¿no? Amelia, ¿qué dice aquí? Tú ya hablas inglés, ¿no? A ver, pon aquí la... ¿Qué pasó? Esto no puede salir del aire. ¿Ah? Dale, pues. El mapa. Global projection, una proyección global, ¿no? De estado de bienestar, ¿no? Subjetivo. Lo que ellos llaman la felicidad. Fíjense ustedes. Mientras más colorado, más feliz. Mientras más rojo, ¿eh? Más feliz. Miren el color de Venezuela. Es de los más intensos, de los más intensos. Quizá la... Sí se ve bien, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, y es que Venezuela, ahora cuando vamos a los números, a los números, aparece en América Latina, en el segundo lugar, detrás de Costa Rica. Esto es como... Vean, esto es como una pirámide. Esto... Quizá la forma de graficarlo no ha sido la mejor. ¿Ve? Pero imaginémonos que esto es una pirámide. ¿Ve? Y aquí está Venezuela en segundo lugar, después de Costa Rica. ¿Eh? Es el lugar 25 en el mundo. Ocupa Venezuela. 25 en el mundo, y segundo en América Latina. Y hay otros datos. Esto tiene un... Es un estudio de... de expertos. No crean que... Es un estudio de expertos. No crean que es una bola mágica ahí, donde la gente se ría más, o no se rían. No, no, no. Ya va. Ya va. Por ahí hay... Aquí están algunos datos. Por ejemplo, estos son datos... Espera, te un segundo. No. Esto es uno. Corresponderá, ruego a la estrategia comunicacional, desarrollar esto, ¿no? Porque yo no tengo aquí todo el tiempo, ¿no? Por más que le alarguemos el programa, esto es de todos los días. Yo insisto, la batalla de las ideas es de todos los días. Es como la lluvia. Yo... ¿Cómo es que dice uno cuando está llovinando? Esta lluvia no moja, pero empapa. Esa... Esa expresión popular debe graficar nuestra estrategia. Es todos los días. La lluvia. No, la garúa, pues. Andrés, la garúa. Esto es para repetirlo. Y para poner a unos expertos, que yo no lo soy, el experto, el psicólogo, este sociólogo, a evaluar esto. Y a lo mejor invitar a uno de estos señores de la universidad, Nicolás, llámate al embajador nuestro, que es el buen amigo intelectual, además Samuel Moncada, que haga contacto con esta universidad y que estamos interesados en evaluar esto. Estamos muy interesados en esto. Porque hay, en el mundo hay, a pesar de que es el norte, bueno, los países del norte hay muchos grupos intelectuales, estudiosos, que se dedican a esto, pues. A esto. Y con mucha sensibilidad por el mundo, por el mundo, lo que uno critica es el imperialismo, el colonialismo, pero no a esos pueblos, ni a esas universidades prestigiosas, ni a esos intelectuales pensadores. No, ahí tenemos además grandes amigos, grandes amigos, y el mundo del norte ha dado, bueno, ¿cuántos, cuántos valores? Igual que el mundo del sur, de pensadores, de filósofos, ¿eh? Bien. Otra medición. Antes de irnos al pase a Maracaibo, pendiente allá, la ministra Dí Gómez, porque vamos, la vivienda, la misión Villanueva, llegó el mes de mayo, mes de mayo, llegaron las lluvias, reverdece la sabana, a mundo, quien estuviera en el cajón de Arauca pureño, mirando las primeras lluvias, y las garzas, volver a los garceros, garceros de soledad, me voy a escapar un día de esto por ahí, me voy a escapar un día de esto por ahí, le voy a decir a mis amigas, las magas cubanas, que me desaparezcan, y que yo aparezca en la mitad del cajón de Arauca pureño. Bueno, fíjense, un día de lluvia, esta es otra encuestadora, Galú, ¿de dónde es esta encuestadora Galú? ¿Quién sabe? Vea, aquí falta el dato, ¿de dónde? Norteamericana, ok, Galú, yo leo, tú sabes cómo yo leo, Nicolás habla muy bien inglés, ¿cuál es Galú? Yo le dije Galú, es Galú, ok, Galú, es norteamericana, nadie puede pensar que Chávez tiene comprada la universidad, ahorita salen los escuálidos por ahí a decir que Chávez compró la universidad allá en Londres, y que Chávez también compró la encuestadora Galú, fíjense, esto es encuesta por el mundo, esto es en América Latina, le preguntan, a los ciudadanos de todos estos países, la pregunta ha sido esta, ¿los niños y niñas en tu país son tratados con dignidad y respeto? Esa es la pregunta, interesante, ¿no? Suramérica, vean ustedes Suramérica, Venezuela, 70% sí, primer lugar, la pantalla que me pusieron esta partía en pedazos, entonces a veces no, no como, partía en pedazos, no, segmentada, entonces a veces la, no hay una pantallita que esté completa, allá, allá que ya no tiene, enfócame a la pantalla, hasta que salga la pantalla, bueno, claro, sí, porque a veces las líneas coinciden con los segmentos, y me confundo un poco, eh, la vista, la vista, uno es muy visual, yo soy muy visual, muy visual, a ver cómo hago aquí, ajá, bueno, fíjense, anoche, anoche, la que vean ustedes los errores que cometemos nosotros, anoche, el juego de béisbol, el juego estaba, creo que había tres en base, dos saos, allá en la academia militar contra la aviación, y está en la situación más, oye, dramática, la academia perdiendo, cuatro a una, y de repente yo estoy viendo el juego, por un televisor de esos chiquiticos, con antenitos, y pan, suspende la transmisión, tres en base, dos saos, el bateador dos y dos, y de a quién se le ocurre, Dios mío, qué mente hay detrás de los botones, de los botones, hay que tener conciencia de lo que significa un arma como esta, un arma como esta, la misma frustración que yo sentí, de que mi canal, el ocho, me quitó la señal, en el momento ese del juego, después yo pregunté y me dijeron, nosotros que decidimos pasarla, a no sé de dónde, satélite, no sé qué, bueno, bien, al final ganó la academia, puso la academia militar, en un, duelo de batazos, 17 a 11, Nicolás, ¿te acuerdas de aquel juego de nosotros? 25 a 22, parecía un hipódromo, empezaron los muchachos a batear, se destaparon los bates, la artillería, vuelvo aquí entonces, ah, están poniendo la pantalla, ¿eh? Siempre me hace falta la pantallita, con uno chequear ahí, ¿eh? Entonces, fíjense, vuelvo aquí, retomamos, Venezuela, 70% de los venezolanos sienten, que los niños y niñas del país, son tratados con respeto y dignidad, es el primer lugar en la región, el promedio, ¿saben cuál es? El promedio es de 38%, vean, esta línea verde que está acá, es el promedio de Sudamérica, promedio de todos los países, 38, Venezuela supera, que casi duplica, pues, casi duplica, el promedio de América Latina, ahora, oh, hados misteriosos, cuando toman América Latina, como un todo, no, ahora van por Caribe, Caribe, vean, Cuba, 93%, ¿eh? 93%, vean los demás países, unos 50%, algunos 17%, Haití 17%, la situación de Haití es terrible, esto se acerca mucho a la realidad, son métodos científicos, verificados, recontraverificados, y cuando una encuestadora como la Gallup, se atreve a publicar esto, es porque tiene como defender, seguramente, esto no son encuestas para, 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 para unas elecciones que empiezan a manipularlas, algunas encuestadoras, o para sacar a Chávez, dicen, Chávez va cayendo, cayó, 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 está por debajo de no sé quién, etc. Bueno, no, son mediciones científicas que uno tiene que respetar, es como latinobarómetro, Venezuela aparece, en, en casi todos los primeros lugares, en indicadores sociales, positivos, en, en, en el sentimiento colectivo, en el reconocimiento del pueblo, a que aquí funciona una democracia verdadera, ¿no? Un gobierno que atiende a su pueblo, etc. Y si nosotros hacemos entonces, una sola tabla, como le pedían los muchachos anoche que me la hicieran, resulta que, aquí estamos incluyendo, América Latina y el Caribe. Primer lugar, Cuba, 93. Repito, la pregunta ha sido, ¿los niños y niñas en tu país son tratados con dignidad y respeto? Cuba, primer lugar, 93%, América Latina y el Caribe. Venezuela, 70%, segundo lugar. Fíjense, ustedes la diferencia que nos lleva incluso Cuba a nosotros, 23%, ¿eh? Y yo dificulto que algún país en el mundo esté en más de 90%, Cuba debe estar en primer lugar del mundo, solo que no tengo las cifras por ahora mundiales, no sé si las hicieron en el mundo, estas son las cifras que he conseguido hasta ahora. Y vean ustedes, bueno, Haití aparece de último lugar de ahora. Venezuela, 70%. Ahora, ¿qué es esto? esto es magia, no, no, esto es producto de la aplicación de políticas de la revolución, de las políticas, del compromiso revolucionario, de resultados ahí, tangibles, que tú los puedes medir, que tú los puedes medir. Nosotros hemos cometido errores y seguimos cometiéndolos, y estamos atentos siempre a los errores, yo soy uno, pendiente de cualquier detalle, cualquier error para corregir, para reorientar, ahora mismo estamos en rectificación, o mejor dicho, reedición, rectificación, y reimpulso revolucionario. Pendientes de todo, pendientes de todo, ¿eh? No me trajeron la última noticia de ayer, ahora comentamos algo, yo la tenía subrayada por allá. Vamos pues, el tema central de hoy, Misión Villanueva, en este mes de mayo lo adelanto, el 10 de mayo comenzamos, vamos a comenzar, la celebración de, en este año, a lo largo de todo este año, del quinto aniversario de las misiones, las misiones bolivarianas, vamos a darle un aplauso a las misiones, las misiones, ahora, las misiones sociales, así las hemos llamado, que han sido, ahora las vamos a reimpulsar, como misiones, socialistas, misiones socialistas, han sido misiones sociales, bueno, de construcción de camino, ahora pasan a un nuevo nivel, todas, misiones socialistas, la Villanueva es una de las más nuevas, cumplió hace apenas unos días, un año, de haber sido lanzada, fue la evolución de la misión Habitat, la misión Habitat, evolucionó a Villanueva, así como la misión, vuelvancara, evolucionó a Che Guevara, y hay misiones que, bueno, se han consolidado, otras que, que hay que fortalecerlas, reimpulsarlas, como la misión Piar, por ejemplo, de la pequeña minería, como la misión Miranda, que es la reserva militar, y la capacitación del pueblo, para la defensa militar, vivienda, vivienda, el problema de la vivienda, es un problema viejo, por ahí está este libro, que me llamó la atención, yo tengo otro, el mío mío no es este, el mío mío es uno viejito, de una edición mucho más vieja, Federico Engels, el problema de la vivienda, y las grandes ciudades, es un tema que ha, bueno, afectado al mundo, desde que el mundo es mundo, pues, ¿eh? Y sobre todo, en estas ciudades, o en estos países, como el nuestro, al que le aplicaron, durante un siglo, el modelo del capitalismo, dependiente, ¿eh? entonces uno ve grandes contrastes, la élite, la clase alta, bueno, producto del capitalismo, la apropiación de la plusvalía, la apropiación del ingreso nacional, de la mayor parte del ingreso, viviendo, bueno, en algunos casos, en monumentales construcciones, ¿no? Y las grandes mayorías, viviendo en la miseria, en las villas miseria, en los barrios, en los barrios de la miseria, ¿eh? En las ciudades tablitas, ciudad latón, etcétera, de muchas maneras, el pueblo las ha llamado. Bueno, quiero, que nos preparemos, para el primer pase, porque, he allí, un esfuerzo muy grande, que estamos haciendo, el de la vivienda, es uno de los problemas sociales, y políticos, por tanto, más graves que heredamos, más graves, hemos batallado duro, hemos dado algunos avances, pero tenemos el, crudo, crudo, por distintas razones, hemos, sobre todo en los últimos años, dado un gran impulso, a la construcción de vivienda, ahora, la vivienda, no solo es, decir, como decía la Cuarta República, entregamos, no sé cuántas soluciones habitacionales, que tenían, ustedes recuerdan, 30 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, no, nosotros prohibimos eso, ahora estamos entregando vivienda, 70 metros cuadrados, con todos los servicios, yo recuerdo, porque lo vi, que a mucha gente le entregaban, era una casita, sin frizar las paredes, sin ventanas, el sol, bueno, solo el, ¿cómo se llama?, el espacio, el marco, el orificio, pues, rectangular, la puerta, la gente tenía que buscar madera, tabla, para poner las ventanas, las puertas, sin pocetas, sin servicios garantizados, sin urbanismo, ¿no?, aquel tierrero allí, ahora no, nosotros entregamos viviendas dignas, por eso la misión Villa Nueva, en honor, bueno, a Carlos Raúl Villanueva, ese gran venezolano, gran arquitecto, y gran hombre de esta nación nuestra, así que, la misión Villa Nueva, nació como producto de la evolución de la misión Hábitat, bueno, vamos a ver, ¿cómo están ustedes?, aquí está Rafael Landero, ¿no?, ¿cómo estás presidente?, ¿cómo estás tú?, tu eres viceministro, planificación y desarrollo del Ministerio del Poder Popular, vivienda y hábitat, ¿tú eres qué arquitecto?, no, ingeniero, ingeniero, ¿y tú?, Eugenio Vázquez, Eugenio Vázquez, presidente del Banco Nacional de la Vivienda y del Hábitat, bueno, fíjense, aquí tenemos nosotros, este es uno de los proyectos, digamos, concretos, como se dice, que está en marcha, es Ciudad Socialista Lozada, esto queda en Maracaibo, en Maracaibo, aquí está un concepto integral, integral, de lo que es, bueno, la política revolucionaria de la vivienda, la misión Villa Nueva, Lander, te voy a pedir que nos hagas una breve explicación, para inmediatamente ir allá, a Maracaibo, al pase, para que veamos, cómo va este proyecto, que ya está en marcha, y hoy vamos a entregar las primeras, 213, 13 viviendas, pero no es solo la vivienda, es la vida, la felicidad, a ver, Lander, ok, lo que mostrará ahora, en Maracaibo, la ciudadana ministra, es la inauguración, de estas dos filas, de vivienda, que son las 213, que ya están completamente culminadas, y se encuentra en un 45% de avance, avance, la 115 subsiguiente, de la primera y segunda fase, estamos comenzando, donde fue que estuvimos nosotros, colocando la primera piedra, ahí en esa región, ahora, todo este conjunto, tiene cuántas hectáreas, 136 hectáreas, 136 hectáreas, cuáles son los límites, aquí en la maqueta, del desarrollo ciudadano, todo, todo lo que son los límites, cuántas hectáreas me dijiste, 136, 136 hectáreas, por aquí estamos viendo, el primer conjunto, que avanza, por aquí vemos, en el centro, del conjunto, el hospital, hospital de niños, hospital de niños, ¿por qué no nos explicas el conjunto, la visión integral? Este es el hospital de niños, esto está el proyecto, el desarrollo se inició por este lado, por este sector aquí, al sur tenemos los límites, de la Universidad de Azulia, el campus de la Universidad de Azulia, y esta es la vía que lleva al Mojado, esto es una comunidad, de 56% conformada, por la etnia Guayú, que ocuparán, estos primeros desarrollos, de las 213 viviendas, que se están culminando, que se culminaron ahorita, esto ahorita, es como vemos, en estas fotos aquí, las viviendas, antes de iniciar la obra, por el octubre del año 2006, esto aquí, y esta es la actuación, entonces, del gobierno bolivariano, y esto es, las viviendas, que van a inaugurarse inmediatamente, y esto está ocupado, todo esto está ocupado, por ranchos, y así es como quedaría, el proyecto una vez culminado, toda el área, está hoy ocupada, por ranchos, este sector aquí, este sector, no toda esta, no, esta no, tú me puedes tratar, de ese puntero, por favor, sí, cómo no, de la ciudad, no, fíjense, yo quiero insistir en esto, vean ustedes aquí, vean ustedes aquí, enfócame por favor, este rancho, esta es la ciudad, la ciudad es de lata, ahora, imagínense ustedes, la infelicidad de esta familia, ubíquense ustedes, en Maracaibo, el clima de Maracaibo, imagínense ustedes, una mujer allí, bueno, y su marido, su pareja, una pareja, una familia, y tres muchachitos, vean ustedes la cerca, aquí va la línea eléctrica, es el pueblo pobre, Guayú, en este caso, nuestros hermanos Guayú, aquí está otro rancho, allá está otro, la villa miseria pues, ciudades de lata, de palo, lo que el pueblo pudo hacer, vean ustedes, aquí está otra panorámica, aquí no había agua, ni agua potable, ni cloaca, ni nada, ni nada de eso, aquí está otra panorámica, vean ustedes, vean ustedes, ahora, hay que tener en cuenta que, y es uno de los retos que tenemos, hay que acelerar todo esto, ¿por qué? porque la población, sigue creciendo, y porque la deuda acumulada, durante 100 años, es gigantesca, es gigantesca, entonces, de allí la misión hábitat, revolución en la vivienda, bueno, muy bien, zonas productivas, ¿verdad? zonas productivas, yo insisto mucho en eso, en las zonas productivas, hay que dejar zonas agrícolas, pequeñas zonas agrícolas, zonas industriales, pequeñas empresas, para que la población, que allí, está asentada, o se va a asentar, tenga, no toda, pero una buena parte, aquí mismo, en la ciudad socialista, su fuente de trabajo, siembra, lagunas, para crear peces, pequeñas empresas, procesadoras de materia prima, etcétera, etcétera. Slander, ¿hay algún otro detalle, que sea importante, señalar aquí? Bueno, como le dije, esta será, la tercera etapa, que se iniciará, con estas edificaciones, de baja densidad, de baja altura, de cuatro pisos, ¿no? Esto está ocupado actualmente, por esos ranchos, que vimos allá, en las imágenes, y, esto es una cañada, sí, esa es una cañada, que debe ser saneada, por esa cañada, sí, esa obra se culminó, se culminó, sí, debe ser empotrada, seguramente, ¿no? Sí. Bien, y esto que veo aquí, azul, son, el agua reciclada, y tratada, se va a convertir esto, en laguna, de agua ya potabilizada. Laguna, eso va a generar, además, un microclima, muchos árboles, muchos bosques, ¿no? Instalaciones educativas, bueno, aquí va a estar el hospital, el gran hospital, de niños, me imagino que, ¿dónde están las escuelas? No hay una leyenda aquí, ¿cuáles son las escuelas que están previstas? Porque esto va a ser una ciudad completa, ¿estas son las escuelas? Las de color rojo son las escuelas, ¿verdad? Es importante, ¿lo de azul qué es? Los consejos comunales. Consejos comunales, eso es un detalle que te estoy pidiendo, lo de azul, ¿eh? Consejos comunales. Aquí, en esta primera etapa, está previsto, están previstas unas escuelas, escuelas, y vean ustedes, en el centro, vamos a decirlo, geográfico, ¿no? En el centro geográfico, de esta figura, geométrica, pues, ¿no? En el centro, el epicentro, vean ustedes, van a estar las escuelas, y estas son instalaciones comunales, ¿verdad? Sí. Instalaciones comunales. Aquí una escuela más grande, pudiera ser un liceo, a lo mejor, esta es la escuela básica, y la escuela básica. Sí. Y, al frente, instalaciones para la comunidad. La visión de Villanueva, no son ciudades para máquinas, son ciudades para, para seres humanos, para el ser humano. No son las selvas esas de, de concreto, deshumanizadas, ¿no? No. Aquí a mí me gustaría, pensar, ya, mirando, todo el proyecto, en colocar algún proyecto piloto, de, generación de energía solar. En eso estamos, en eso estamos trabajando. Suponte tú, que, que, esta, esta área de aquí, o subárea del proyecto, sea alimentada, por energía solar. Hay que ver, cuánto sol, pega, bueno, la tierra del sol amada, no es maracaibo. No es maracaibo. Entonces, hay que, hay que ir, ir buscando maneras, de, de inyectar proyectos pilotos, ¿no? Porque, en verdad, el tema energético, es un tema, difícil, para el mundo, para, para enfrentarlo, en los próximos años. tenemos que dar ejemplo, nosotros que somos país petrolero, gasífero, de, de que estamos empezando, a asumir con seriedad, con compromiso, el tema de la generación, de energía, a través de fuentes alternativas. Y esta es una zona, de mucha energía solar. Bueno, vamos a darle el pase, ahora sí, a, la ministra del Poder Popular, para la Vivienda y Hábitat, Edith Gómez, allá, en, la ciudad socialista, Lozada. Yo me imagino, que la ministra, a quien conozco, suficientemente, para saber, que es un ser humano, extraordinario, de una gran sensibilidad, debe estar allá, muy feliz, con aquellos, camaradas, compatriotas, entregando, esta primera etapa, de la primera fase, del gran proyecto, de la ciudad socialista, Lozada. Allá debe estar también, la ministra, Erika Farías, los consejos comunales, Germán Rodríguez, coordinador, del consejo comunal, de Ciudad Lozada, con su esposa, María Chiquinquirá, que es la vocera, quien es la vocera, del consejo comunal, de Ciudad Lozada, beneficiarios, las familias, que van a recibir, bueno, hoy, su vivienda. Esas familias, por ejemplo, se suman, o a partir de hoy, suman, mayor, grado de felicidad, social, integral, a la vida. Y con ello, todo el pueblo, como resultado, toda la nación, cada día, la nación venezolana, será más feliz. Basta que un venezolano, adquiera mayor grado de felicidad, para que por consecuencia, también, toda la nación, siga incrementando, su grado de felicidad, la mayor suma, de felicidad posible. Adelante, ministra Edith. De felicidad posible. Adelante, ministra Edith. Buenas tardes, señor presidente. Nos encontramos aquí, en Maracaibo, en la parroquia, el defonso, Vázquez, de Maracaibo, ¿verdad? Específicamente, en el sector, Plaza de Toro, en Ciudad Lozada. Este sector de Ciudad Lozada, se llama Gramoven, presidente. Aquí vamos a, darle vivienda, a las primeras, 213 familias, de un desarrollo, que va a ser, de 6 mil, de 6 mil viviendas, presidente. La primera etapa, consta de 700 viviendas. Estas dos, ¿por qué 213? Se preguntará usted, presidente. Resulta, que estas 213 familias, aquí a donde vivían, por ejemplo, aquí a mi derecha, se encuentra la señora Esther, su esposo Jesús, y sus cuatro niños. Esther me decía, que verdad, con lo que usted estaba diciendo, presidente, que nos imagináramos una familia, viviendo bajo un, bajo sin. Esther, tuvo a su muchachita, más pequeña, ahí en ese techo, en ese techo de sin, en esa casa de sin, presidente. Ella me dijo que eso fue, bueno, totalmente horrible. Y ahora, bueno, se sienten completamente felices. Y, por eso, esto se llama Gramoven, presidente, porque resulta que ellos estaban protestando, una vez en Caracas, iban a protestar, y se perdieron, y llegaron, fue a Gramoven, y no llegaron a Miraflores, presidente. Por eso es que esto se llama Gramoven, y cuando le preguntamos, ¿por qué se llama? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre le vas a poner tú? Nos dijeron, Gramoven. Entonces, por eso es que esto se llama Gramoven, y ellos se sienten muy orgullosos de este nombre. Bueno, Edith, aquí tenemos en verdad, lamentablemente, algún problema de audio, ¿no? No pudimos apreciar bien, algunas cosas las oímos, de tus reflexiones, lamentablemente, fallas técnicas, fallas técnicas, que no debería verlas aquí, no debería verlas. Yo hago un llamado allá al Canal 8, el Ministerio de Poder Popular para las telecomunicaciones, bueno, para la información y comunicación, ¿no? Que revisemos bien las cosas, ¿no? No podemos, yo no sé, Edith, ¿tú me estás oyendo bien allá? A ver, ¿no podemos? Yo no sé, Edith, ¿tú me estás oyendo bien allá? A ver. Sí, presidente, se lo escucho. Ahora te oímos bien allá, a ver, mucho mejor, te oímos mucho mejor. Bueno, Edith, por favor, después de esa introducción, ahí está un grupo de personas, los beneficiarios, veo al fondo la perspectiva, estamos viendo perspectivas de las viviendas, explícanos cómo está la situación allí, de esta familia, que alguno de ellos pueda darnos algunas apreciaciones, muéstrenos una panorámica, muéstrenos la vivienda por dentro, muéstrenos las cosas, pues, cómo hemos avanzado en Ciudad Lozada. Adelante. Cómo hemos avanzado en Ciudad Lozada. Adelante. Aquí le presento a la señora Esther y su esposo Luzú, que son los dueños de esta vivienda que vamos a entregar hoy. Usted. Le doy muchas gracias, primeramente, a Jehová Dios, ¿verdad, presidente? Y a usted también, por hacer estas casitas que necesitábamos mucho tiempo, porque antes vivíamos en un rancho, ¿verdad? De lata y pasábamos mucho trabajo, no solamente nosotros como familia, sino muchas familias enteras, ¿verdad? Le damos muchas gracias y estamos muy agradecidos a ella. Adelante, presidente. Bien, Edith, saludos a todas esas familias y compartimos la felicidad con ellas, con esos niños, con esas mujeres, con esos hombres. Muéstrennos ahora, Edith, para tener una idea de la vivienda, las características de la vivienda, los servicios con que cuenta, el urbanismo, el costo de la vivienda, cuánto va a pagar esa familia, todos esos detalles, ¿no?, que son matemáticos, matemáticos, también, pero que conforman el cuadro filosófico de la política revolucionaria. Adelante. Pero que conforman el cuadro filosófico de la política revolucionaria. Adelante. Si estuviésemos hablando de algo para nosotros obtener beneficio, o sea, del mercado, como siempre usted lo dice, estas viviendas, ¿verdad?, sin contar el urbanismo, costarían unos 70.000 bolívares fuertes. Pero resulta, presidente, que Jesús y su esposa, ellos apenas tienen un ingreso de salario mínimo y tienen cuatro niños. Jesús, lo máximo que él puede pagar son 100 bolívares fuertes, presidente. O sea, si nos estuviésemos llevando, por eso vamos a analizar cada uno de los casos, presidente, que hay familias que no tienen, o sea, cómo pagar una vivienda. Todo eso lo vamos a evaluar, presidente. Adelante. De Jesús y de Esther y de sus cuatro niños. Esta casa consta en 72 metros cuadrados, presidente. Bueno, aquí estamos en la sala. Fíjense, es bien bonito, presidente, porque tiene un poco separado la sala del comedor. O sea, son un dos ambientes, aunque es un ambiente, pero están un poco separados. Aquí usted ve el comedor, ¿ves? Unas amplias ventanas y es bastante fresco, presidente. Y si es el terminado de esta casa, presidente, es una belleza, o sea, es algo bien frisado, como usted decía, que no son de 35 metros cuadrados. bien terminada, con pisos de cerámica. Fíjese, aquí vemos, presidente, aquí vamos a entrar hacia la cocina. Ellos, aquí está la cocina, no todo está completamente equipado, porque ellos todavía se están mudando, presidente. De hecho, Esther, ayer empezamos a ayudarlos a mudarse aquí, y Esther, hoy tuve que buscar sus zapatos allá en su ranchito, presidente. Aquí usted ve los cuartos. Fíjese, ve el cuarto, presidente. Este es el cuarto de uno de los niños. Fíjese lo amplio que es, presidente. Este es el niño de Esther, que está aquí, en su cuarto, se siente feliz, presidente. De verdad que sí, él está contento. Sí. Ahora, presidente, vamos hacia el cuarto principal. Edith, por favor, ponme ese joven. Esto es una belleza, presidente. Quiero hablar con ese joven que está aquí, a ver si es posible que dialoguemos. A ver, Edith, si es posible hablar con este joven que está allí, es parte de la familia, a ver, no, con la poceta no voy a hablar todavía, con el caballero que está allí, a ver, no me oye, no hay forma de dialogar. Ah, ahora sí. Hola, hijo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo estás? Jorge González. Jorge, Jorge Eliézer González. Jorge, y tú eres... Se escucha. Tú eres miembro de la familia, ¿sí? Mi nombre es Jorge Eliézer González, Estoy bastante agradecido a usted por... Sí. Estoy bastante agradecido a usted por... Sí. Estoy bastante agradecido a usted por... Sí. Bien. Bueno, Edith, está bien. Ya vemos que la casa es muy fresca, ¿verdad? Es alta. Esa es una cosa en la que yo siempre insisto. En esas regiones como el Zulia, como los llanos, donde la temperatura es fuerte, ¿cómo va a tener uno una casita ahí que casi rosa el techo con la frente? Casas amplias. Vean ustedes las ventanas. ¿Por qué son interesantes las ventanas? Ah, es la arquitectura social, socialista, para aprovechar al máximo, bueno, la energía del viento. El viento, para la ventilación de las viviendas. El capitalismo, Lander, tú sabes, el capitalismo orienta, se orienta, ya lo decía Edith, hacia la máxima ganancia. Y eso es una maldición. Por lo tanto, a las familias casi que las obligan a poner aire acondicionado. ¿Eh? Entonces, mientras menos ventilación tenga la casa, mejor para el capitalismo. Es una cosa inhumana. No, esas amplias ventanas permiten que circule la brisa. Y además permiten la entrada de la luz del sol. La luz del sol, lo cual permite ahorrar energía, porque tú puedes apagar los bombillos en el día, como debe ser. ¿Eh? Como debe ser, en cambio. Tú ves la arquitectura esta inhumana de unos edificios cerrados por todos lados, que no tienen una ventana. Estás obligado a meter aire acondicionado, full chola, como se dice, bueno, 24 horas al día. Y además, a prender las luces a mediodía. Gastando no sé cuántos kilovatios, megavatios al año, etc. El consumiendo gas. Consumiendo energía, gas, y las turbinas allá de Guri, todo eso. Todo eso, mientras otros no pueden consumir nada, ni un bombillito. Ese es el capitalismo, Landero. Tú eres socialista, ¿verdad? Sí, cómo no. Claro. Tú también eres socialista. Socialista de alma. Practico. Y de práctica. Y de praxis, correcto. Y de praxis. Por eso llamamos ciudad socialista. Estamos conformando un nuevo concepto. Un nuevo concepto. Edith, ¿algún otro comentario sobre Ciudad Lozada? Sobre los avances del proyecto, sobre, bueno, el contenido socialista del proyecto. Adelante. Señor presidente, ellos están conformados en nueve sectores. Cada uno de ellos es un consejo comunal, ¿no? Este, bueno, son 216 familias. Ellos ahorita están en su organización de qué es lo que ellos quieren de su ciudad. Como ayer me decía la señora Raisa, usted se recuerda, presidente, ¿verdad que yo me siento feliz de estar aquí? Porque yo estuve aquí con usted cuando usted puso la piedra fundacional. Y esto era bastante triste de ver cómo ellos vivían. Y Raisa me decía, bueno, ahora mi calidad de vida ha cambiado. Yo estoy mejorando mi calidad de vida. Y algo que nos deben hacer, bueno, tenemos la vivienda, pero nosotros necesitamos que, en vez de que nos den el pan, que nos enseñen a hacer el pan. Entonces, presidente, ya estamos en ese proceso. Ya hablé con Erika, o sea, para empezar todo ese proceso social aquí, presidente, de cómo vamos a hacer con los compañeros acá. Por ejemplo, el señor Germán me decía, él es una persona retirada, él fue buhonero con su esposa, Chiquinquirá. Él tiene más de 62 años. Fíjense, aquí estamos cumpliendo con algo muy importante en la Constitución, donde le estamos dando prioridad, presidente, porque son de atención especial a las personas mayores de 60 años y a los indígenas, presidente. Entonces, aquí los estamos atendiendo. Por supuesto que ahorita, en esta primera etapa, es muy difícil. Ya este proyecto, ya empezamos a elaborar el proyecto, presidente, de toda la parte endógena y toda la parte social, presidente. Con ellos están en este proceso de organización ahorita. Recuerda que esto hace un año fue que lo inauguramos, presidente. Pusimos la piedra fundacional año y medio, el 29 de septiembre del año 2006. Más bien, demasiado rápido hemos avanzado, presidente. Adelante, presidente. Bueno, muy bien. Saludamos a todos los consejos comunales. Esa es una cosa también, es otro elemento esencial del modelo. La organización comunitaria. Consejos comunales. Yo invito al pueblo, a todos ustedes, que sigan organizando los consejos comunales. Luego vendrán, bueno, las federaciones de consejos comunales, las confederaciones de consejos comunales, las comunas. Por ahí viene la misión 13 de abril. Ya la hemos anunciado y vamos trabajando detalles. Fundamentada en el poder popular. Transferir la mayor suma de poder al pueblo. Esa es la fórmula clave para derrotar la miseria, para derrotar la pobreza. Bueno, Edith, no tenemos mucho tiempo. Estamos muy contentos. Por aquí llegó el presidente del Metro de Maracaibo, Francisco Urbina. El Metro de Maracaibo, que pronto debemos ir a inaugurar una nueva estación. La cuarta estación. Perdón, las cuatro estaciones de una nueva línea. ¿Usted inauguró las dos primeras? No, inauguramos las dos primeras. Y ahora incorporamos Sabaneta y Guayabana. Ah, las dos intermedias. Las dos intermedias. Sigue avanzando el Metro de Maracaibo. Maracaibo tiene su Metro. Y ese Metro sigue creciendo. El gobierno revolucionario seguirá, bueno, apoyando la construcción del gran Metro de Maracaibo. Para que cubra toda esa gran ciudad. Una de las más grandes ciudades. Bueno, pero muy aquejada por problemas históricamente. Históricamente. Y ahora, bueno, de los últimos años para acá, con el gobierno regional que tienen, que se ha dedicado a preparar golpes de Estado, a tratar de desestabilizar el país, a tratar de derrocar al gobierno nacional. Intentos separatistas. Que aquí no cuajarán, pero para nada. Como estoy seguro que fracasarán en Bolivia, Nicolás. Última hora. ¿Alguna, a ver, alguna información de última hora de Bolivia? Nicolás Maduro, el canciller. Bueno, es un tal contacto con compañeros en Bolivia. Y las informaciones son positivas, pudiéramos decir, a esta hora. Telesur estará transmitiendo ahora algo, que podamos hacer un pase. Quisiera hacer un pase con Telesur allá en Bolivia. Vayan preparando eso y, por favor, que no haya fallas de audio y cosas de estas. Que podamos dialogar, que podamos intercambiar opiniones e informaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, el metro de Maracaibo. Fíjense ustedes esto. El metro de Maracaibo. Yo hace poco conversé por teléfono con el presidente del metro de Caracas. Y le dije, mira, dime por qué tú crees que el metro es socialista. Porque yo leí por ahí alguna consigna, el metro de Caracas, el socialismo. Le dije, ahora, me parece bien que ustedes estén asumiendo un reto, ¿no? Y luego el presidente del metro de Caracas me envió todo un material. Lo estoy evaluando, ¿no? Cómo está cambiando el modo de gestión. Cómo el metro de Caracas, por ejemplo, ha asumido el proyecto de, ¿cómo se llama? El telestérico, este es el... El metro cable. El metro cable. Y se me ocurrió a mí una vez, viendo y buscando alternativas, tal, y llamé a la embajadora de Austria, en Venezuela. Y este es el primer proyecto. Pero yo sueño con que algún día, sobre todo Caracas, allá arriba, en los cerros, váyase metro cable por aquí, por allá. Este es el proyecto piloto. Ustedes saben, de ahí, de Parque Central, de la estación de Parque Central, hacia arriba. Aquí no está en la torre de Parque Central, en la imagen esa, ¿no? A San Agustín. Y está el silencio. Hacia arriba, hasta, ¿cómo se llama? San Agustín. Y luego pasa por arriba y baja a otra estación. Eso va avanzando. Eso está cambiando. Incluso, cambia, Francisco, tú lo sabes, la psicología colectiva. Claro. Los códigos... Claro. Los códigos semánticos de los niños, carteras, fíjate que en Maracayo, por ejemplo... ¿Los códigos digitales? Semánticos. Semánticos. Los niños no hablan, cuando hablan de metro, no piensan que es la cinta, sino que es un sistema de transporte masivo. Y los proyectos de metro, hay que enfocarlos como un proyecto de ciudad. Por ejemplo, nosotros estamos involucrados con Ciudad Lozada. Estamos haciendo sustitución de... Y a lo largo de todo el eje. Sustitución de Chepo Vivienda, tenemos un centro de atención a las comunidades donde usted tiene espacio para discutir. Bueno, ya vamos a ir por allá pronto. A ver, ¿no? Para que recordamos las cuatro primeras instancias que ya están en funcionamiento comercial. Vamos a verla. Ahora, es una nueva concepción de las empresas del Estado. Para nada las empresas que ustedes dirigen, en este caso el metro de Maracaibo, puede convertirse para nada, de ninguna manera. No podemos permitirlo en aquellas viejas empresas capitalistas, ¿eh? Donde un grupo de corruptos se repartían ganancias, bajadas, salían ricachones y explotando un pueblo. Y no les importaba para nada que el metro pasara por el lado de la Villa Miseria. O por el lado de los miserables, como decía Víctor Hugo. No, sino que el metro está comprometido con la ciudad. Y decir la ciudad es decirlo ciudadanos de Maracaibo. Es un proyecto piloto de la nueva Maracaibo. De la gran Maracaibo. De la gran Maracaibo. Yo tengo esperanza de que este año, antes de que termine este año, haya gobierno local bolivariano en Maracaibo. Que uno tenga un gobernador con quien hablar, de hacer planes conjuntos, ¿eh? Bueno, estoy seguro que el pueblo del Zulia lo logrará. Pero ese es otro tema. Otro tema, pero de la misma dinámica revolucionaria. Para lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos. El gobierno nacional con los gobiernos estadales, los gobiernos locales. Todos de acuerdo. Todos trabajando de manera complementaria. ¿Alguien cree que la gobernación del Zulia tiene algo? No. Si algo tiene que ver con estos proyectos son intentos de sabotaje. Intentos de retardar. De utilizar los sindicatos amarillos. Que algunos todavía controlan. Adecos, Copellanos. Para retardar. Porque ellos no quieren que nada de esto funcione. La oligarquía venezolana. Quisiera que aquí nosotros no hiciéramos ni una vivienda. Ni que todo fracasara. Pero no vamos a fracasar. No. Los estamos derrotando. Estamos derrotando la miseria. Derrotando la pobreza. Derrotando el hambre que ellos dejaron aquí. Derrotando el desastre. ¿No? Del tema de la vivienda que ellos dejaron aquí. Bueno. Vamos a despedir el pase ya pues, Edith. Y a todos ustedes en Maracaibo. Espero visitarlos pronto. Sigamos adelante, Edith. Apurando el paso, decimos en jerga castrense, redoblando el paso. Avanzando todos juntos. El pueblo organizado. El gobierno revolucionario. Las empresas socialistas del gobierno revolucionario que son del pueblo, del Estado social, de justicia, de derecho y de justicia. Todos juntos, trabajando intensamente. Sin descanso. Sin descanso. Para continuar solucionando estos problemas que aquejan a nuestro pueblo como producto de la herencia maldita que nos dejó el capitalismo de la Cuarta República. Capitalismo subimperialista. ¿Eh? Cuando Venezuela era una colonia de Estados Unidos. Ya no somos colonia de nadie. Ni lo volveremos a hacer. Bueno, muchas gracias, Francisco. Espero visitarlos pronto. Y manejar el tren. El metro. Yo manejo. ¿Tú sabes que yo manejo? Yo manejo y rapidito. ¿Le queda algún detalle de la...? Bueno, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Nosotros seguimos haciendo pases por acá. ¿No? Tenemos un segundo pase. Tenemos un segundo modelo. Sigamos. Landera, acompáñame por aquí. Ciudad Amarite. Camino de los Indios. Bueno, en verdad el nombre de esta ciudad... Caribia. Es Caribia, ¿no? Caribia. Porque el concepto nació... Claro, Camino de los Indios porque... Vean ustedes, aquí tenemos Caracas. A ver, el aeropuerto Maiketía. Esta es la autopista. Esta es la autopista. Primera Tuna. La autopista. La autopista Caracas-Laguayra. Vamos por acá. Y entonces en toda esta zona están haciendo... ¿No? Acá. Esta es la primera etapa. Sí, aquí es la fase 1. Fase 1. Primera etapa. Primera etapa. Segunda etapa. Tercera etapa. De la ciudad Caribia. Pero esta... Toda esta ruta por acá, desde hace mucho tiempo, se llama Camino de los Indios. Porque el Camino de los Españoles venía por aquí. Estas fueron montañas y territorios liderados por los indígenas. Bueno, hoy no vamos a hacer pase hacia Ciudad Caribia, ¿verdad? No. Esto va a ser una gran ciudad socialista. Solo la trajimos aquí. Muchachos, metan la cámara. Yo siempre le paso por ahí en helicóptero. La otra vez aterricé por acá a inspeccionar. Así va Ciudad Caribia. La primera etapa. Primera etapa, primera fase. Primera fase de la primera etapa. Correcto. Ya se ven los edificios, ¿no? Y ¿saben qué sueño yo? Uno de mis sueños es, uno de mis sueños es, y ese es parte del proyecto, ¿no? Que progresivamente sectores, los más vulnerables de estos barrios, ¿no? Vayan migrando hacia acá. Ese es el proyecto. Esa es la estrategia. Es la estrategia, ¿correcto? Es el método estratégico para luego intervenir en esta zona que migró, cuya población migró para acá. Entonces intervenir e ir transformando también esto. Es un proyecto, bueno, de largo plazo. Pero ahí vamos avanzando. Ciudad Marite. Esto queda también en Maracaibo. Allá en el Zulia. Vean ustedes, esta es una panorámica también. Ahí estuvimos hace unos dos años aproximadamente. Ciudad Marite. Por ahí se está construyendo, se comenzó a construir una de las ciudades educativas. Ciudades educativas. Luego, vean ustedes. En esa ocasión fuimos, recuerdo que Aristóbulo era ministro de Educación, fuimos a colocar la primera piedra de la ciudad educativa y recorrimos parte de Ciudad Marite. Bueno, vean ustedes. Ante las imágenes sobran las palabras. Las mismas situaciones, la misma condición de vida que ya vimos allí en el área donde se está levantando Ciudad Socialista Lozada. Vean ustedes. Esa es la sustitución de 12.550 ranchos en Ciudad Marite. En Ciudad Marite, en 102 barrios. Por vivienda. Por vivienda. Sector del Marite. Así van quedando. Vean ustedes. Vean ustedes. Vean ustedes. Bueno, todos los servicios, el agua potable. Vialidad. Vialidad. Alumbrado eléctrico. Y vean ustedes la... Bueno, imagínense ustedes el cambio de vida, la ANDER, de una familia que vivía aquí. Ponte tú, por ejemplo. Y se mudó para acá. Mira aquí, presidente. Fíjese. Ah, bueno, está en la vista. Antes y ahora, ¿cómo está quedando? Ah, perfecto. Gracias por orientarme. Este es, claro, la panorámica no está en la misma escala, ¿no? Pero esto que está acá debe ser... Los ranchos que persisten toda la vida y el proyecto avanzado. Es otro ángulo, pero es el... Esta avenida que toma... Esta vía es esta vía. Es esa vía, correcto. Es decir que, me imagino que esta zona es la que... Es la que se interviene. Fíjate, es importante. Aquí hay que respetar, y no solo respetar, sino seguir fortaleciendo las áreas verdes. Fíjate, esto es muy importante. El pueblo es sabio, ¿no? ¿Cómo preservan cada arbolito? Cada árbol, claro, por el clima. Eso va creando microclimas aquí, en este patiecito. El fresco, bajo las matas. Amaina, el calor de Maracaibo, que sabemos que es fuerte. Pues bien, es necesario respetar y potenciar. Fíjate, aquí hay un detalle, un detalle que pudiera ser preocupante, para revisarlo. La densidad de árboles aquí bajó, en comparación con esto. Hay que cuidar eso. Hay que hablar con los ingenieros, los proyectistas. Que no nos dejemos llevar, bueno, por lo clásico, por las distancias clásicas, entre una vivienda y otra, por ejemplo. Porque muchas veces ese patrón obliga a, bueno, a tumbar algunos árboles. Deberíamos respetar la mayor cantidad de árboles posible. Pero aquí estoy viendo, a simple vista se ve, que posiblemente, en esa área, muy probablemente, hubo una acción que produjo este resultado. Vean ustedes, ¿no? La diferencia de... Es notoria. ¿Eh? Es notoria. Hay que tener cuidado con eso. Es la transformación de 117 barrios en el sector. En radio de 5 kilómetros. Correcto. Y en todo caso, claro, es obvio. En muchas de estas, estos sectores no hay calle, ¿verdad? No hay calle, no hay vialidad. Entonces hay que hacer el trazado de las calles. Es necesario, entonces, a lo mejor, desmalesar, tumbar unos arbustos, un árbol por acá. Pero luego hay que reubicar, resembrar, ¿eh? Resembrar la misión árbol, la misión vida. Bueno, pues bien, vamos a ver. Vamos a pasar vía satélite, precisamente, a Barrio del Marita. No tenemos maqueta del Marita, ¿no? Tenemos las imágenes. Bueno, ahí teníamos la maqueta de Ciudad Socialista Lozada. Ahora vamos a darle el pase allá, también a Maracaibo. El gerente general de PDVSA, Exploración y Producción de Occidente, José Luis Parada. El general presidente de Corpozulia, Carlos Martínez Mendoza. El gerente de desarrollo de PDVSA, Julio Leal. En este caso, el metro de Maracaibo, comprometido con este proyecto. En este caso, PDVSA. Son las nuevas empresas socialistas. Ese es uno de los elementos que le va dando una nueva tipología, un nuevo contenido y un nuevo perfil a las viejas empresas. En este caso, bueno, PDVSA. Es antigua, pero ahora transformada en una empresa socialista. También están los beneficiarios, Aida Bravo, el Consejo Comunal, Omaira González, Consejo Comunal, Ramón Urdaneta, vocero principal del Banco Comunal Bolivariano, Beto Morillo. Adelante, José Luis Parada, Martínez Mendoza. Buenas tardes, comandante, presidente. Desde acá, desde el estado Zulia, de la parroquia Venancio Pulgar, le damos un saludo revolucionario a toda Venezuela que nos está escuchando. Bueno, efectivamente nos encontramos en el sector que ha sido denominado el Mariste, específicamente acá en el primer kilómetro que estamos atendiendo, según las instrucciones emitidas por usted en el año, a finales del año 2006, donde vimos la necesidad de atender a las comunidades que están en los cinco kilómetros alrededor de la ciudad educativa. La ciudad educativa, que usted estuvo mencionando ahorita, efectivamente se encuentra a pocas cuadras de acá, de este sector. Donde nos encontramos ahorita es el sector Beto Morillo. De acá, del primer kilómetro, comprende alrededor de unas 240 familias que están completamente, hemos sustituido todos los ranchos que usted vio y mencionó allí, fueron sustituidos completamente y nos encontramos acá ya con las familias que están habitando esta vivienda. Señor presidente, rápidamente le voy a hacer un comentario. Bueno, aquí nos encontramos, si podemos enfocar, estos son los cinco kilómetros, se encuentra la ciudad educativa, esto es una foto aérea plasmada y cinco kilómetros estamos nosotros levantando. Hay 117 barrios que conforman estos cinco kilómetros. Luego estamos concentrados en el primer kilómetro. Aquí está la ciudad educativa y aquí está el sector Beto Morillo. En este primer kilómetro tenemos nosotros 15 sectores, 15 barrios que se han definido, identificados con sus consejos comunales. Es importante destacar que en estos cinco kilómetros tenemos 49 consejos comunales y en este primer kilómetro, en los 15 sectores, cada uno tiene su consejo comunal. Eso es importante resaltar porque ha sido un trabajo de las comunidades, de la organización y hemos venido incorporando todo lo que han sido las misiones, los programas del gobierno revolucionario en materia de educación, de salud, de vivienda, conjuntamente con la política del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Podemos ver en este pendón que el sector Beto Morillo, que es donde estaba anteriormente, era una cantidad de ranchos, que muchos de ellos no hay ni siquiera vías de circulación. Acá en este sector es la casa donde nos encontramos actualmente lo que era el rancho de la señora Zaira. Podemos ver el después, cómo estamos ahora. Ahora, ahora se ha transformado. Es importante resaltar el tema de los árboles. Ahorita, el día del árbol, se sembraron acá en el sector de Marite más de mil árboles. Fue una jornada que hicimos a través de la misión Árbol con los niños y se encuentran ahorita en la plantación de todo y recupera todo el área verde en estos sectores. Nos encontramos ahorita en esta casa. Esta es la casa del después de este rancho que fue sustituido en el sector Beto Morillo y son viviendas que tienen una dimensión de 72 metros cuadrados, tres dormitorios, dos baños, con todas las facilidades para lo que son los servicios. Este sector se encuentra 100% con electricidad. Tienen todos sus tanques de agua, su sistema hidroneumático, sus pozos écticos. Estamos ahorita adecuando los servicios que restan. Todos sabemos que es un sector que hay que intervenirlo completo, un sector bastante amplio y están los proyectos que se van a ir ejecutando progresivamente. También es importante resaltar que este fue un trabajo comunitario donde las personas fueron dejando su rancho y ubicándose en otros ranchos vecinos y entre ellos fueron construyendo la vivienda del que estaba saliendo de ese rancho. Eso, por supuesto, ha traído un aprendizaje desde el punto de vista de la organización comunitaria, ha fortalecido lo que es el poder popular acá en la zona y en la medida en que las casas han estado terminándose, por lo menos desde el punto de vista de la construcción, alrededor de un 100%, ellas habitan, las familias habitan otra vez esas viviendas, en espera de que se vayan adecuando todos aquellos servicios. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban viviendo en el rancho vecino del amigo. Gracias a Dios, todo este sector ya está completamente concluido. Aquí, en el primer kilómetro, estamos hablando de 1.074 sustituciones de ranchos por vivienda. De esas 1.074 ya se han entregado 428. También tenemos que resaltar que hay viviendas indígenas guayú, ¿verdad?, que tienen una particularidad donde las viviendas tienen una construcción de 92 metros cuadrados, que tienen un bohío aledaño, lo que es la sala de baño también está aparte de la vivienda, y todo eso fue diseñado por la misma comunidad. Bien, estamos viendo una explicación de todo lo que es el proceso ciudadmarite. Yo recuerdo, hicimos un círculo de 5 kilómetros, cuyo epicentro es la ciudad educativa, una ciudad educativa parecida a la que diseñó y de hoy diseñó el general Isaías Medina Angarita, aquí mismo en la Nueva Granada, o mejor dicho en Prado de María, en Nuevo Prado, ahí está una ciudad que se llama la Gran Colombia, que estaba abandonada casi totalmente y la revolución la rescató. Bueno, fíjate, este es otro caso, ¿no?, Lander, el Marite, ¿eh?, es la parroquia Venanzo Pulgar, una comunidad, bueno, extremadamente pobre, 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 y bueno, muchos niños y mujeres, porque ayer fue el día de la cruz, el día de la Santa Cruz, y yo siempre digo que la cruz de Cristo la cargan los pueblos, pero sobre todo las mujeres. Las mujeres andan con su cruz, mucho más que los hombres en el mundo, porque el capitalismo además es muy machista y excluye mucho más a la mujer, y con cada mujer un grupo de niños. Entonces uno consigue en esas comunidades, bueno, grandes cantidades de mujeres con su cruz, cruz hermosa, cruz de Cristo, pues, la cruz de Cristo. El Marite, bueno, quisiera darle el pase de nuevo allá y pedirle a miembros de la comunidad, allá en el Marite, que nos hagan una reflexión, la vocera del Consejo Comunal, que nos haga alguna reflexión sobre cómo va el proyecto, cuántas viviendas ya han sustituido, cuántos ranchos más bien han sustituido, ¿verdad?, por viviendas dignas como las que estamos viendo, con todos los servicios, son la primera fase, según estos papeles que tengo aquí, 1.074 viviendas, 900 tradicionales y 174 viviendas tipo guayú, porque siempre nosotros ponemos por delante, bueno, el respeto a las costumbres, a las tradiciones de nuestros pueblos. El total son 12.550 viviendas, o sea, ranchos que están siendo sustituidos, pero además es todo el hábitat, quiero insistir en eso, todo el hábitat, viviendas de 72 metros cuadrados, y algo muy importante es esto, fíjense. Como nosotros sabemos que el pueblo pobre no tiene cómo, hablando en el marco de los tivalores del capitalismo, una familia pobre del Marite, una familia del Marite, todos son pobres, todavía, no pueden pagar el costo de una vivienda, no pueden pagar el costo de lo que cuesta hacer una vivienda, ya lo decía la ministra Edith hace unos minutos en Ciudad Lozada, 70 millones, es decir, 700 mil bolívares fuertes aproximadamente, no 70 millones de bolívares de los viejos, 70 mil ahora, de bolívares fuertes. Una familia del Marite, una familia pobre no puede pagar eso, ningún banco capitalista le va a prestar, ah, entonces viene, viene nuestro banco de la vivienda y el hábitat, vienen las leyes, la constitución bolivariana y las leyes revolucionarias, y viene el subsidio a la vivienda, y la protección a las familias pobres, porque nadie puede pedirle a una familia, bueno, que te pague el costo de la vivienda a costa de la comida, no, garantizarle la vida, la vida, la salud física y mental a la familia. Todas esas condiciones que ha creado la revolución es necesario repetirla, porque uno pregunta por ahí y todavía mucha gente que no lo ha captado, no lo ha captado, por eso insisto, la política comunicacional tiene que ser de todos los días, que empate, como las garúas, que van mojando y van empapando, van empapando, van empapando. Nosotros aquí, por ejemplo, eliminamos en Venezuela, por ley revolucionaria, los créditos indexados, que acabaron con muchas familias de la clase media, hasta suicidios hubo, me consta, divorcio, etc. Destrucción de hogares. Los créditos indexados, ustedes lo recuerdan, que por cierto, tenemos los datos exactos y verídicos, denunciados incluso por algunas personas que no fueron parte de, o no son de este gobierno, o no estaban en el gobierno, ni han estado, ni estarán. Una de las primeras acciones que tomó el gobierno del tirano Carmona fue allá en el Ministerio de Vivienda, buscar, y en los organismos correspondientes, las decisiones que se tomaron sobre el tema de los créditos indexados, para echarlas atrás. Fíjense ustedes, detrás del golpe lo que había. Y el mismo, es el mismo, maldito proyecto de las oligarquías, es lo mismo que, el mismo proyecto de la oligarquía boliviana, pues. Evo ha nacionalizado el gas, el petróleo, la telefónica, los recursos naturales, ha recuperado el agua, en Bolivia habían privatizado hasta el agua, y en esa dirección iba Venezuela, hasta que llegó la revolución. Si no hubiera llegado aquí la revolución, gracias al pueblo, gracias a Dios, ya Venezuela estaría vendida completa. No hubiera patria aquí. Hasta el agua, la iban a privatizar. Hasta el aire, seguramente más adelante. Bueno, entonces la oligarquía boliviana, arremete contra Evo, el imperialismo arremete contra Evo, contra el pueblo de Bolivia, para tratar de frenar una revolución. La recuperación, de los recursos naturales, que son derecho humano fundamental. Pues bien, por eso, la revolución bolivariana, seguirá, fortaleciéndose y asentando el paso. La misión Villanueva, yo me siento muy, muy feliz, se los confieso, muy feliz, muy reconfortable, ha estado aquí en el alma, al ver las imágenes allá, en Maracaibo. Y estas imágenes en Maracaibo son, ustedes las pueden multiplicar, por 100 más, en todo el país. Aquí mismo, ayer fuimos en helicóptero a Maracaibo, y sobrevolamos del hipódromo por ahí, y ya yo vi desde arriba, ya se le ve la cara, proyecta, hipódromo. Tierras del hipódromo, compadre, que ahí las tenían los ricos, para criar caballos. Yo me he metido por todos lados, no me dejo por donde no me meto. Y descubro que ahí tenían unas instalaciones, un tremendo terreno, para hacer exposiciones de caballos finos. Eso, chicos. Y ya tenían planes para adueñarse de todo el cerro que está atrás, para hacer unas instalaciones ahí, como unos miradores, para postar, aire acondicionado. Todo eso se acabó aquí. Ahora estamos haciendo viviendas ahí para el pueblo, y ya se van levantando. Ahí el proyecto, que creo que lo tiene la ministra de Ambiente, este no es. El Ministerio del Ambiente tiene ese proyecto, no es, Yubirí, del hipódromo arriba, en la montaña, ¿cómo se llama ese proyecto? Allá está la ministra de Ambiente, Yubirí, Ortega. Yubirí, ¿cómo es que se llama el proyecto ahí arriba? En la urbanización Tobias Láser, presidente. Tobias Láser. Eso va levantando, ya se ve desde lejos. Sí, sí. ¿Cuántas hectáreas son eso? ¿Cuántas viviendas? ¿No recuerda? No recuerdo, presidente, pero son más de 40 edificios, y han tenido sus problemitas, presidente, pero se están solventando. Todo un proyecto, sí, es uno de los tantos proyectos que tenemos, como el de allá de Filamariche, edificios, pequeños edificios, sobre todo, antisísmicos, con la mejor calidad en la construcción. Y además, subsidiado para el pueblo. ¿Cuándo en el capitalismo se subsidia? Y esa es una de las razones. Ahí lo dice Federico Engels. En el capitalismo, en el marco del capitalismo, no hay un capitalismo para el drama de la vivienda. No lo puede haber. No lo hay, porque el capitalismo construye viviendas, cada vez más caras. ¿Y quiénes pueden acceder a la vivienda? Bueno, las clases que pueden pagar, 100 millones, 500 millones, la mayoría no. Entonces se ve condenada, ¿a qué? ¿Dónde están las fotos? Aquí está. Esta es la condena del capitalismo. Aquí está. Aquí se ve más claro, miren. Esta es consecuencia del capitalismo. Aquí está. Vean. Las mayorías excluidas. Y aquí llegó, vean ustedes aquí el socialismo. Aquí podemos ver lo más claro. el contraste. Consecuencias del capitalismo. Consecuencias del socialismo. Todo lo que nos faltan los árboles, ¿verdad? Pero dentro de unos dos años estoy seguro que ya estarán los árboles crecidos. Tres años, cuatro años, jardines, porque esto está recién concluido, pues. Bueno, pues muy bien. Entonces, allá en el Marite también se está haciendo un simoncito, la ciudad educativa, una escuela bolivariana para 2.070 alumnos. En una ciudad socialista no puede faltar la escuela. No puede faltar salud para barrio adentro. No puede faltar las cloacas para las aguas servidas y el saneamiento. Eso no puede caer al lago, además. Eso tiene que tener su planta de tratamiento de aguas servidas. No puede faltar los campos deportivos. No puede faltar las áreas comunales para la reunión de la comunidad. No puede faltar un área para la producción, insisto en eso. Hectáreas para la siembra, aunque sea cultivos gaspónicos, hidropónicos. O si no es posible dentro del mismo conjunto en la periferia, lo que llaman cinturones verdes, al lado de las ciudades. Ciudad no sabe cuántas hectáreas está prevista para la producción agrícola. 10%. Lo importante de la misión Villanueva, cuando uno hace un proyecto, lo normal es las variables urbanas que te dicen qué porcentaje debe tener de educación, de cultura, de salud. Eso es aproximadamente un 35%. Cuando se incluye el concepto de la misión Villanueva, eso llega casi al 50%. Fíjate que cuando lanzamos el proyecto Ciudad Lozada eran 8.000 viviendas y eso bajó a 5.104 viviendas porque dimos un porcentaje altísimo sobre todo áreas productivas. El caso de la cañada se convierte en un accidente topográfico que en vez de ser separador integra las comunidades porque va a haber, se va a canalizar la cañada y se van a hacer áreas productivas para sembrar y se ingresa un concepto interesante. Esa línea estratégica tiene que ser complementada con esta solución, es decir, el empleo del espacio vertical. Exacto. Donde tú haces cuatro casas donde, bueno, pueden vivir cuatro familias, ¿verdad? En esa misma área puedes hacer un pequeño edificio, ¿no? A lo mejor con 20 apartamentos o con 8. El doble. Vamos a poner el doble. El doble, ¿no? 8 apartamentos. Y esa área que estás ahorrándote, ¿no? Que estás ganando verticalmente, la usas, ¿para qué? Para la siembra. Para la siembra. Es muy importante, sobre todo en los espacios planos, los espacios planos, ¿no? Los espacios planos, aun cuando en Caracas tenemos también los proyectos... Esa precio visualmente, mira, por ejemplo en esta área lo que hay son 704 viviendas. No volvamos allá atrás que ya pasamos allá. Son 4 viviendas. Ya pasamos allá. Ustedes los maracuchos hablan bastante. Me vas a llevar otra vez a Ciudadanosada. Y tiempo, si ya va a ser la una, estoy pendiente, es que estamos pendientes de Bolivia. Este es un programa especial, pero estamos pendientes de un pase a Bolivia y por eso Nicolás debe estar ahí pendiente. Estamos seguros que el pueblo de Bolivia derrotará el plan de dividir a Bolivia en pedazos. Estamos seguros que el gobierno de Bolivia junto al pueblo derrotará el plan del imperio. el golpe imperialista. Es un golpe contra el hígado por decirlo así. El hígado. El golpe al hígado en el boxeo. ¿Dónde más huele? Sobre, sobre. Esos milantes. El golpe contra Suramérica. Es el hígado de Suramérica o más bien el corazón para ser más exactos. Es un golpe al corazón de Suramérica. El mapa dice mucho. Ahí está. Bolivia es el corazón geopolítico de Suramérica. Es un golpe directo para todos nosotros lo que está lanzando el imperio norteamericano y la oligarquía boliviana contra todos los pueblos de este continente. Bueno, vamos a pasar ahora nos despedimos allá. No, yo quería yo quería darle la palabra perdón a Omaira beneficiaria a la vocera o al vocero allá en el Marite por favor adelante. Sí, señor presidente. Aquí está la señora Zaira Bravo de la beneficiaria de una de las viviendas y la señora Omaira del Consejo Comunal. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Zaira Bravo. Soy coordinadora de salud y soy comisionada territorial de PCV. Le doy muchas gracias por entregar nuestras viviendas dignas y quiero mostrarle la casa una casa digna. Adelante. Dije tú, adelante, compañera. Ahí está la comunidad. ella dice que es vocero del PSUV. Vamos a saludar desde aquí con un aplauso al Partido Socialista Unido de Venezuela que sigue fortaleciéndose creciendo. Tuve una reunión con el Buró Político de varias horas muy buena muy buena hace dos días. Muy bien, adelante, Omaira. Enséñanos la casa digna. Omaira. Es ya. Es Zaira Bravo la que le está hablando, presidente. Coordinadora de salud. Le estoy mostrando las casas dignas que usted nos entregó. Gracias a usted que teníamos conmigo. Mire, señor. Gracias a usted. Gracias a las habitaciones. Gracias a usted. Miren nuestras habitaciones. Gracias a usted. Estamos muy agradecidos. Teníamos unos ranchos y unas casas dignas. No, Omaira. Bueno, gracias, señor presidente. Bueno. Buenas. Sonario. Este es por parte de la comunidad Beto Morío. Bueno, gracias. Bueno, este señor presidente estamos muy agradecidos por estas lindas viviendas dignas que bastante faltan nos hacía nuestra comunidad madre de familia ya como tanto también nuestros niños que también están bueno, gracias a Dios están beneficiados. Son 41 viviendas lo que hay y hasta el momento estamos esperando 18 mejoras que está por por la aproximada más adelante. Pero este bien al al momento bueno, a poco a poco tenemos ahorita estamos abasteciendo de ahorita de servicio ahorita nos está surtiendo una bomba cisterna y como también hasta el bueno Dios mediante se va a cumplir así como también se ha dado estas lindas viviendas y también vamos a contar también con los servicios hasta el momento tenemos todo hasta el momento de los pozos cénticos son para chicar también eso este es el momento y el agua bueno precisamente o sea Dios con el favor de Dios todo también se va a cumplir todo aparentemente como estamos disfrutando de estas viviendas y a poco a poco también se va este disfrutar los demás y incluso adelante señor presidente bueno muchas gracias omaira y saida saida y omaira les agradezco mucho las mujeres ve ahí al frente de la batalla social bueno estamos muy contentos sigan ustedes adelante allá en el marite organizándose dando fortaleza a la comunidad a los consejos comunales elevando la conciencia la conciencia social respecto de la conciencia debo ir despidiendo el pase allá en el marite allá en maracaibo saludando a toda esa comunidad y aspirando visitarlos más pronto que tarde y ratificando nuestro compromiso no solo con ustedes con todo el pueblo venezolano no descansaremos hasta que todo el pueblo cada familia tenga una vivienda digna como estas que estamos viendo despedimos el pase pues muchas gracias a ustedes allá en el marite al respecto de la conciencia social digo lo siguiente hemos visto y he recibido informes de algunos sectores donde grupos grupos de pobladores o de personas invaden viviendas que están en construcción no he dado instrucciones bueno para inclancia e instruyo a las guarniciones militares a los cuerpos policiales regionales hay que pedirles colaboración pero no podemos permitirlo bueno muchas veces uno entiende pero son signos del egoísmo del egoísmo no tengamos paciencia recuerden lo que dijo Bolívar y tiene que tenemos que oír todos los días al padre paciencia y más paciencia constancia y más constancia trabajo y más trabajo y ordené investigar algunas informaciones que me han llegado de algunas personas en algunos estados del país que están como a la casa comenzó el gobierno revolucionario a construir unas viviendas entonces comienzan a organizarse después vienen y respetan todos los procedimientos y se meten a las casas eso no se puede permitir instruyo al vicepresidente al ministro de interior a la ministra de vivienda a las guarniciones militares para que incrementemos la custodia de los espacios que se están construyendo eso no podemos permitirlo y algo que he venido diciendo hace muchos años la persona que invada una vivienda pierde el derecho a ser asistido en prioridad no es que pierda el derecho a la vivienda no pero su acción ilegal violenta que violenta los derechos de los demás es contra la población contra el derecho común es contra el mismo gobierno la persona que invada o grupo de personas que invadan una vivienda o un conjunto de viviendas están haciendo un acto ilegal ilegal y pierden el derecho de atención prioritaria lo mismo pasa con los parques de instrucciones para que cuidemos los parques los parques nacionales no podemos permitir que sean invadidos que lleguen grupos de personas a tumbar árboles y a hacer no, no, no nada no se puede permitir ah tenemos que incrementar el liderazgo la atención a las personas a los grupos de personas la neutralización a esos factores perturbadores a veces algunos politiqueros incluso algunos alcaldes se prestan para esto y en algunos casos alguno que otro gobernador bueno hay que señalarlo hay que investigarlo pero al pueblo le hago un llamado a la conciencia yo sé que la gran mayoría de nuestro pueblo ese pueblo que nos impulsa que nos apoya sabe a conciencia y lo dicen todas las encuestas las mediciones de opinión que este gobierno no descansa para solucionar todos los problemas que haya que solucionar pero bueno a esos pequeños grupos les pido conciencia de todos modos estaremos atentos ojo pelado bueno por aquí tenemos otra demostración de Petrocaza Saúl Amelach bueno aquí estuvimos ya hace unos meses esta es otra modalidad otra modalidad pero la misma estrategia sustitución vean ustedes aquí los ranchos aquí está el antes vean ustedes bueno así me creía yo sabes por calles como esta caminitos como esto ranchos como esto por aquí así vendía el bachaquito andaba vendiendo por ahí así me decían a mí también bachaquito vendiendo araña por ahí entre los pobres viendo y percibiendo el dolor pero el gran amor de los pobres porque en esas comunidades pobres hay mucho amor mucho amor mucha solidaridad vean de ahí venimos nosotros ahora fíjense el antes y ahora el ahora aquí continuamos concluyendo esto que es Amelia aquí y esto que esta estructura que es aquí eso era un carro que tenían metido allí en el garaje como un autobús como un autobús bueno este es el antes y el ahora en plena construcción aún falta el asfaltado y está bueno Amelia aquí hay una vista aérea muéstrala este es el área Petro Casa Petro Casa si aquí hicimos una sustitución de ranchos por vivienda y convertimos este barrio en una comunidad socialista estamos cambiando 456 ranchos por viviendas dignas además de esto este conjunto que fuimos la otra vez visitamos hace un expresidente donde usted inauguró la primera organización Petro Casa también cuenta con una cancha deportiva con un pedeval aquí está ya terminando en fase final la parte de lo que es el proyecto socioproductivo perdóname que te interrumpa eso ya lo presentamos hace unos meses atrás bien bueno volverlo a presentar y ratificar la estrategia de Petro Casa vean ustedes los materiales que vienen de la petroquímica componentes de la vivienda ¿no? y seguimos incrementando la capacidad de producción ¿verdad? ahora fíjate Amelia me parece muy bueno esto que has traído vean ustedes hablando de la felicidad del pueblo mire como esta familia vivía este era el hábitat de esa familia vean ahora la misma familia recibieron su Petro Casa esto es ahí en Carabobo en la Coromoto ¿no es? ese es San Joaquín este es San Joaquín este es otro proyecto este que estamos haciendo aquí ese que estamos haciendo ahí correcto fíjate vean ustedes un rancho vean ustedes el cableado los que no han vivido en rancho vean yo viví en rancho no me extraña esto vean ustedes las latas estas son las paredes internas del rancho aquí la cama muchas veces la pareja duerme con los niños ahí enrollados todos no tienen otro polchón o en el suelo por aquí ahora vean ustedes el ahora su comedor sus cuartos la felicidad vean ustedes la señora la cocina las ollas el antes el ahora el antes y el ahora instalaciones sanitarias antes vean ustedes toda la improvisación el suelo una poceta conseguida por allí en parte unas tablas esta es la letrina pues la letrina el agua traída en perola ahora vean ustedes el baño baño digno para una familia el sanitario pues el sanitario como influye eso en la moral de los niños la moral de la familia instalaciones eléctricas vean ustedes el riesgo aquí hay 110 voltios de corriente no puede matar una persona sobre todo un niño ahora la energía sin embargo aquí estaba cumpliendo mi compadre con la revolución energética mira aquí tiene los bombillos de Fidel fíjate los bombillos revolución energética y aquí también ¿verdad? aún cuando tiene la lámpara ahora protectora y todo va por dentro de la pared todo el cableado es interno a la pared antes cocina comedor un sofá un solo ambiente todo un solo ambiente un solo ambiente ahora vean ustedes este es el recibo el comedor debe estar para acá la habitación vean ustedes el niño aquí los niños como les dije una colchoneta en el suelo todos dormían ahí todos dormían ahí todos la pareja y los niños ahora los niños en su cuarto mire cómo está este feliz aquí este está estiradito vale y este está gordito chamo que Dios me lo bendiga tienen hasta espejo mira tiene un espejito aquí a este se le ve la cabeza aquí y ahí se arropan ahí son felices ¿eh? felices creciendo para ser hombres y mujeres dignos bueno entonces esto es San Joaquín si ¿qué tiempo tiene esta foto de tomada esa fue de la semana pasada ya hoy estamos colocando en todos estos días pues hemos estado colocando todo lo que es el asfalto estamos ya ¿cuántas viviendas están terminadas allí? ahí hay 136 viviendas terminadas y el proyecto total son 240 240 ¿cómo va el proyecto de la fábrica de Petro Casa en San Fernando de Apure? ¿dónde es la otra? estamos avanzando en San Fernando de Apure va a haber otra en Trujillo otra en van avanzando hace poco yo hace varios meses aterricé por allá en Apure y pregunté ¿y este terraplén? no, aquí va aquí estamos ya comenzando ya estaba listo el terraplén para montar ahí la fábrica de Petro Casa llevar la materia prima ¿qué? ¿cómo se llama? ¿podicol de Vídeo? policloruro de vinilo y luego bueno proceder a la construcción ya me imagino los llaneros con tremendas casas de Petro Casa y los andinos allá en Trujillo bueno Amelia muy bien que síganlo ¿cómo va la revolución petroquímica? va bien presidente aquí tengan algunos materiales de estos de la revolución rápidamente esto es lo próximo que vamos a hacer acá que es la de la madera compuesta y madera sintética que es un producto pues que simula la madera y va a servir pues para la vivienda también la fortaleza la resistencia sí tiene muy alta resistencia incluso fíjense estos son productos que ya se están usando para ese tipo de construcción ¿para qué se usa eso? este por ejemplo puede ser rodapiés esto puede ser terminaciones estamos viendo estamos viendo que las vigas del techo donde van las vigas del techo claro cuadradas pueden servir entonces para sustituir las vigas de madera imagínate todo además todo cuando la revolución petroquímica avance mucho más estamos comenzando apenas ¿no? y el y podamos cuando pasemos a ser uno de los primeros países petroquímicos del mundo en pocos años 2011 estaremos en los primeros lugares de todo este continente bueno ¿cuántos cuántas pequeñas fábricas en los barrios en las comunidades podremos instalar donde se fabrique todo esto? ¿para qué? para la industria de la construcción y para muchas otras cosas madera sintética ¿esto viene también del PVC? si ahí se hace una mezcla en el caso de ese que tiene usted es 80% acerrín que podemos sacar de uberito ya vamos a montar una fábrica y 20% resina plástica entonces eso hace un compuesto especial con la característica de que no se pudre y no le entra a ningún animal porque evidentemente ya está plastificado imagínate esto puede ser usado para pupitres para mesas para sillas bueno el mismo uso que se le da a la madera además desde el punto de vista ecológico hay que pensar cuánto nos permite ahorrar madera que es ahorrar árboles vegetación flora y también fauna es decir vida ¿eh? te felicito Amelia por todos esos experimentos que estamos haciendo todo esto viene de la petroquímica esta es la teja que estamos haciendo ahorita la fábrica del techo y esta sería la madera sintética que es 100% plástico que simula la madera 100% plástico esto tiene combinación con acero bueno muchas gracias Amelia y este conjunto que está aquí ¿cuál es? a ver este esta maqueta vamos a leer aquí pues desarrollo urbano habitacional colinas de Mariche ajá esto es aquí mismo en el estado Miranda en Mariche epa compadre ¿dónde se vienes tú por ahí? tú pareciste como el diablo ¿vale? ¿ah? me trajeron Iván Prado tú eres coordinador de proyectos de aquí de esta ciudad de toda ciudad de toda ciudad Mariche de la producto inclusiva ahora espérate ubícanos allá en el mapa a ver aquí se ve claramente Mariche Mariche está al este al sureste de Caracas en toda esta zona que está por acá en toda esta zona toda ciudad Mariche es todo esto pero el proyecto este que es un proyecto piloto está centrado en esta zona que se denota de color aranjado ahí estuvimos nosotros hace en marzo del año pasado en marzo del año pasado exactamente ahí lanzamos la misión Villanueva correcto y se inició trabajo más o menos en el 20 de junio es decir tenemos 11 meses en este momento ejecutando obras ahí se hizo un decreto de afectación para la construcción de viviendas obreras en 402 hectáreas bien aquí está la maqueta de esta primera etapa ¿no? 1200 familias le aclaro que esta maqueta es la maqueta del anteproyecto a raíz del estudio geológico que se hizo del terreno se evaluaron se evaluaron unos riesgos y se reduce la cantidad de vivienda a en este momento estamos haciendo 700 viviendas pero él llega ese es el valor total que vamos a llegar 700 y en este momento estamos haciendo dos etapas una de 6 edificios y una segunda etapa de 7 edificios para un total de 13 edificios ese es un terreno que estaba baldío desocupado inicialmente era en la zona industrial correcto yo recuerdo que hay unas lomas ahí ahora el proyecto sigue la estrategia de la que ya hablábamos es decir aquí se construyen 700 apartamentos me dije correcto luego se mudan unas familias que están por allá el barrio de esta zona ellos se mudan ese barrio completo o casi completo para acá 150 apartamentos que están listos en julio en julio de este año terminaremos aquí 150 apartamentos comienza la primera migración vamos a llamarla eso es correcto pero inmediatamente tenemos que intervenir en la zona donde vivía la gente que migró o se mudó para acá sí que son ranchos que son ranchos tal cual de acá es decir lata hay que llegar a tumbar todo eso eso tiene un valor sí claro un valor que hemos dicho y un esfuerzo enorme un esfuerzo enorme de una vida así que eso tiene un valor y hay que llevarlo a valor monetario reconocer cuánto vale ese rancho y es parte del pago de la vivienda es el socialismo en el capitalismo esto ni no pero que ni lo piensen pues pero ni se atreven a pensarlo bueno ahora esta es una de las estrategias fundamentales para solucionar el drama de la vivienda heredada del capitalismo es un proyecto integral que incluye es imprescindible ustedes lo saben Iván y Lander la organización de la comunidad el trabajo sociopolítico sociopolítico presidente en ese particular la comunidad que ya ha estado bien bien vinculada desde el mismo momento en que se dieron los inicios recuerdo que ellos estaban en el aló presidente participaron incluso hicieron algunas denuncias en algún momento y desde entonces ha sido así las señoras madres de familia evitan que haya invasiones a los apóstoles y deben además integrarse como trabajadores como obreros y obreras del mismo proyecto no es que va a venir una empresa a traer todos los trabajadores de otro lado no 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 las mujeres y los hombres a trabajar en el proyecto dime donde está el proyecto productivo toda esta zona es agua productiva todo el sector la zona que se vio afectada por el estudio geológico es una zona de relleno le aclaro que esta es una loma que cortaron y lanzaron tierra a un lado y al otro eso generó una gran superficie aparentemente estable al hacer el estudio zonas inestables ahí habrá que sembrar ¿no? es correcto hacer parques etcétera ciertamente hay una depresión ahí topográfica que permite un aprovechamiento bien interesante que está en estudio y ya se le ha incluso comentado a las comunidades para que sepan que esa es parte de la actividad que hay que hacer hay que ir capacitando a las comunidades a grupos productivos a hacer cursos talleres de cultivos yo insisto en estos espacios en Caracas y las grandes ciudades en para aprovechar al máximo el espacio necesario es inyectar mayor cantidad de tecnología es matemático matemático aprovechamiento máximo de pequeños espacios tecnología y se evita riesgo por ejemplo cultivos hidropónicos organopónicos y podemos sembrar todo esto de muchos cultivos controlados por supuesto mira se producen unos tomates gigantescos ustedes lo han visto y la zona se presta porque el clima es maravilloso la tierra es muy buena estuve viendo ahí topochales ahí siembran topochos siembran yucas claro son como ponucos pero no hay tecnología hay que meter tecnología la misión ciencia hay que incorporarla aquí mismo hacer proyectos con las comunidades estudios científicos del suelo la vocación del suelo el instituto de tierra ahí estamos estamos viendo unas fotos ese embalse este es el otro proyecto del embalse de la pereza la ampliación del sistema acueducto de la pereza recuerda que esta zona está bien afectada por asistencia del agua y se dio un proyecto de la ampliación del acueducto que está a escasos dos kilómetros es financiado por la misión millonera a escasos dos kilómetros está el embalse de la pereza y se hizo un estudio está en ejecución en este momento el proyecto de lo que es el embalse que solventa pues gran parte del inconveniente del déficit de agua y de ahí vamos a poner el agua para acá efectivamente es una de las zonas servidas pero él es capaz de servir hasta 400 litros segundos y sirve a unos 250 mil correcto bueno todas estas cosas para insistir en esto no se concibe ningún proyecto habitacional en la revolución bolivariana no se concibe ningún proyecto de la misión hábitat que no garantice estabilidad claro estabilidad desde el punto de vista geológico seguridad para la familia que no garantice todos los servicios agua energía eléctrica urbanismo vialidad educación educación cultura salud áreas productivas ese es el concepto integral socialista de la misión hábitat misión hábitat misión socialista hay una planta de tratamiento acá que forma parte del todo este terreno tiene una pendiente se aprovecha esa agua servida se trata y se piensa utilizar como agua de riego para el sistema todo eso es un circuito eso es la ciencia y la tecnología al servicio de la vida agua servida reciclada y luego para riego ya no para el consumo directo no no es para riego para riego de jardines de bosques de pequeñas siembras pequeños cultivos bueno ahora estamos aquí viendo maqueta y hablando y comentando es la teoría pues esta es la teoría ahora vamos a la praxis vamos a hacer un pase allá a ciudad mariche vamos a ver como va el proyecto ciudad mariche allá debe estar el teniente coronel Isidro Rondón Torres el ministro del poder popular para la infraestructura Zulay Rivas miembro del consejo comunal en Manuel allá en fila de mariches María Hernández también ellos son voceras ellas son voceras del consejo comunal fila de mariches adelante Rondón muy buenos días mi comandante y buenos días a todos los venezolanos y venezolanas que ven este prestigioso programa nos encontramos en el kilómetro 11 de la carretera Petare Santa Lucía municipio Sucre del estado Miranda con los representantes del consejo comunal mi comandante actualmente nos conseguimos una primera etapa a mi mano izquierda puede observar seis edificios construidos en un 79% es el promedio global de la ejecución donde faltaría la completación de los servicios agua luz y electricidad y gas y la segunda etapa mi comandante siguiendo con la política de revisión reimpulso y rectificación el reimpulso se puede ver en la segunda etapa a mi mano derecha primera etapa seis edificios segunda etapa siete edificios que completarían los siete los trece de sumando las dos etapas y aquí puede ver mi comandante el sistema constructivo que es tipo túnel hablando de esa revisión y rectificación ejecutamos un piso mi comandante un piso completo en quince días actualmente con el reimpulso estamos ejecutando tres pisos en una semana el avance de la segunda etapa a veinte por ciento el avance global de la primera etapa un setenta y nueve por ciento con un tanque que va a suministrar el agua a estos edificios de dos millones quinientos mil litros ya ejecutado una planta de tratamiento en ejecución y para la segunda etapa al completar la segunda etapa en el mes de octubre aquí donde estoy parado mi comandante estaremos entregando la guardería y el preescolar faltarían dos etapas más la etapa número tres y la etapa número cuatro para completar veintiocho edificios como estos que son edificios de cinco pisos cinco apartamentos por piso con setenta metros cuadrados de construcción tres dormitorios dos baños sala comedor cocina y lavadero adelante mi comandante muy bien comandante rondón muy bien una buena explicación y la panorámica aquí aquí me estaba Iván mostrando veamos esta foto él está en el centro de este en el centro está por acá esta es la primera etapa verdad ahora fíjense ustedes que bonito están quedando cuántos pisos tienen los edificios cinco edificios cinco pisos tienen cinco apartamentos por piso o sea veinticinco apartamentos por edificio por cada edificio eso no tiene ascensores no, no requiere precisamente porque no requiere no requiere eso baja los costos para el mantenimiento absolutamente no sumo energía energía es ecológico además de beneficio de salud también ejercicio físico ejercicio físico y además no no es como se llama exagerado como decir que hay que subir ciento sesenta escalones en los cerros no, no estos son edificios ecológicos muy humanos rodeados toda esta vegetación hay que preservarla fortalecerla incluso fortalecerla ahí yo siempre he pensado en donde sea posible hacer lagunas así como la que estábamos viendo ahí en Ciudad Losada Ciudad Losada e incluso con esa agua reciclada uno puede conservarla en pequeñas lagunas porque eso eso le da mucha vida el agua y el excedente en vez de derramarlo lo almacenas ahí para establecer reciclada el ministro habló de la ejecución violenta de la segunda etapa esta es una foto que está tomada hace unos 30 días y ya estos edificios que están acá de la segunda etapa en este momento están culminados en todos sus niveles es decir en cuatro semanas se hicieron tres edificios completos la rapidez extraordinaria porque el sistema túnel lo permite ¿cómo es el sistema túnel? ¿qué le estaba hablando ahí? el sistema túnel son los encofrados metálicos que hacen el negativo de lo que queda construido eso permite entonces establecer un sistema de forma constructiva que ensambla las piezas metálicas armas del acero vacías a través de bombas de concreto que tenemos una planta de concreto en la zona que tuvimos que instalar porque la dificultad de acceso a la zona es terrible hay una única vía de acceso y eso le da mucha limitación y obligó pues a construir la planta eso una vez que está vaciado tarda 12 horas 12 horas ese método hay que multiplicarlo es la tecnología es la tecnología o sea fíjate Lander usted eres ingeniero también arquitecto arquitecto fíjate yo insisto en esta idea todo proyecto en base a sus objetivos a sus diagnósticos requiere su estilo científico tecnológico eso es así como que elemental pues correcto elemental 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 entonces estaba recordando yo a Barsak hace poco y las lecturas de Barsak que estaba releyendo porque hicimos un evento allí en los caobos con los innovadores nosotros estamos construyendo y necesitamos darle el perfil claro claro al modelo al estilo dice Barsak científico técnico tecnológico que necesitamos para darle viabilidad a nuestros proyectos uno de nuestros proyectos ¿cuál es? la vivienda darle vivienda digna a todos los venezolanos eso requiere velocidad entonces hay que buscar todos esos métodos que nos permitan la construcción tradicional y no lo tradicional es artesanal es bloque por bloque y requiere un montón de gente y requiere un montón de esfuerzo eso puede ser válido por allá en pequeños cacerillos pero aquí en estas urbes gigantescas de masa donde tenemos cientos de miles de necesidades el tiempo y tenemos el evento el tiempo entonces tecnología presidente por ejemplo acelerantes de de concreto que permiten que en 8 horas que tú logres hacer el vaciado inmediatamente yo les voy a dar a ustedes una tarea y eso es lo que permite hacer esto tan rápido tú que eres viceministro y tú lo ayudas me van a hacer un trabajito a buscarme en un documentico todas esas estrategias o técnicas que permitan o tecnologías acelerar todos los procesos que si el cemento que si el bloque que si la cabilla y fíjate yo quiero insistir hay que ubicar hay que ubicar sitios estratégicos así como ustedes han montado una planta de cemento de concreto de concreto perdón de concreto de concreto bueno y con la tecnología requerida vamos a montar 100 necesitamos montar 100 yo digo 100 por redondear tú sabes pero no podemos que un camión que sube que llega que no llegó no hay que montar ahí en esa montaña en esa cumbre todo lo necesario así es es como la guerra tuvimos que hacer tú no puedes tener un frente de batalla por allá lejos en una selva y todos los días estar llevando la comida no no tú tienes que acercar la logística al frente de batalla y tener todo allí para no tener ninguna preocupación logística por un tiempo dime tú un mes ah bueno se va renovando cada cierto tiempo tres meses montar la logística sobre las cumbres y montar la tecnología sobre las cumbres estoy recordando ahora uno de los proyectos que ahí va ahí va pero no ha avanzado bien bien con la velocidad que se requiere las escuelas de constructores populares aquí le iniciamos presidente aquí tuvimos la oportunidad de iniciarla porque no se trata perdóname solo de hacer un bloque o de pegar bloque a bloque no es la tecnología que se requiere ¿cómo se llama? el túnel por ejemplo que se requiere un sistema túnel requiere personal capacitado en esa tecnología porque el albañil es tradicional lo que sabe entonces hay que enseñar nuevos albañiles hay que enseñar tecnología o el mismo albañil la nueva tecnología o por ejemplo el tema de Petro Casa pues nueva tecnología hay que montar allí Amelia bueno tecnologías escuelas en los barrios es ir allá a la montaña es acercar la logística y el conocimiento a la masa no al ritmo normal de que vamos a traer a hacer un curso 20 personas no así nunca terminaríamos es revolucionar el tiempo también todo es relativo el tiempo también es relativo lo sabemos todo es relativo en torno al comentario que hizo de la logística aquí tuvimos muchísimos inconvenientes porque es una zona muy alejada con una única vía de acceso y el problema mayor aquí es el agua entonces la comunidad usa como recurso bueno trancar la vía y tuvimos que incorporar a la comunidad explicarle a la comunidad señores si ustedes trancan como llega el camión de concreto como me llega el acero la comunidad la comunidad entendió la comunidad entendió y perfectamente ha permitido lo cual hay que criticarlo con mucha firmeza pero también se trata de crear conciencia y de trabajar con las comunidades absolutamente eso es lo que hemos hecho acá los que trancan calle carretera una autopista están violando la ley y están violando el derecho de los demás usted puede protestar pero no afectando el derecho de los demás haga su protesta vaya a un periódico vaya a una televisora etcétera pero no trancen las calles he dado instrucciones primero yo quiero es levantar la conciencia 20 personas porque no les han dado vivienda entonces trancan una autopista y generan una tranca de no sé cuántas horas y cuántos niños sufren en una tranca cuántas mujeres embarazadas pueden incluso algún enfermo perder la vida una ambulancia que no, no eso no se puede hacer no se debe hacer trancas enormes yo di instrucciones al vicepresidente al comandante de la guardia nacional al de la policía a la metropolitana para que y bueno estén atentos pero yo quiero llamar primero a la conciencia primero a la conciencia no tranquen las calles no tienen ningún nadie tiene derecho para tranca una calle no, 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 no no podemos aceptarlo pero claro se trata del trabajo a conciencia a conciencia que la gente se dé cuenta y además bueno que nosotros seamos capaces de atender rápido los problemas de las comunidades y darle soluciones bueno, mira vamos a hacer una cosa tenemos la gente allá en fila de Mariche ¿verdad? Zulay Riva María Hernández ¿qué nos dicen? adelante Buenas tardes presidente bienvenido a Ciudad Mariche estamos muy agradecidos con la oportunidad que usted nos da de vivir dignamente de algo que hemos soñado y no lo hemos podido tener por falta de recursos quiero que sepa que la parroquia La Dolorita está en apoyo a usted y al desarrollo en 1945 y que pertenecemos a mesas técnicas y a juntas comunales que trabajamos en la obra como inspección hay ocho personas de las comunidades diferentes que nos dan apoyo a nuestro desarrollo en 1945 y le agradecemos a usted por toda la oportunidad que nos está dando y de verdad estamos tan agradecidos que no vemos el día y el momento en que vengamos a vivir a nuestros apartamentos porque desde el primer momento en que usted los nombró ya son nuestros adelante presidente Bueno, muchas gracias compañera claro que son de ustedes y fíjense para los que Zulay y María y toda la comunidad beneficiada allí en filas de Mariche la Dolorita Caucahuita y a todo el pueblo la oligarquía siguiendo instrucciones del imperialismo continúa su ataque bueno, esa es su tarea ahora nosotros tenemos que siempre estar en el contraataque de las ideas de las ideas y de la realidad las ideas son parte de la realidad por supuesto ustedes seguramente han visto en todos estos días voceros de la oposición medios de comunicación que son parte de esa oposición política antisocialista inhumana apátrida no tiene patria seguir haciendo señalamientos hace poco veía algunas personas diciendo que en Venezuela estamos viviendo una etapa como es que dicen preinsurreccional bueno, siguen esperando la insurrección del pueblo van a esperar 500 años se van a secar esperándola andan algunos tratando de alentar movimientos golpistas en los cuarteles ayer ayer hicimos un bonito acto agradezco la invitación del ministro de defensa para este acto y de los compañeros del deporte militar de FEDOFA organización a la que yo pertenecí durante 34 años más de más de no, casi 30 años 34 años casi 30 años porque aún después de retirado del ejército me invitaban a los eventos deportivos claro, el gobierno siempre decía presionaba que por qué Chávez iba a jugar softball yo jugué toda mi vida softball en el equipo del ejército y jugué fútbol en una ocasión bueno, amenazaron con arrestar a unos oficiales porque me invitaron a jugar softball al círculo militar después que se leí a la cárcel ya oficial retirado y nunca me he desconectado del deporte militar del deporte nacional por cierto que Milagro Sequera me lo informaron ayer después del acto allá en Maracay clasificó para las Olimpiadas llegamos a 94 atletas clasificados 94 esto nos coloca lo decía por ahí el presidente del comité olímpico venezolano nos coloca entre los primeros 30 países del mundo en cuanto a magnitud de competidores que van a la zona no es fácil meter un competidor peleando contra Estados Unidos Rusia Alemania Europa China imagínate tú meter uno ahí dígame ese muchacho que entró en boxeo bueno ya el solo hecho de ir a Pekín es un gran triunfo ya eso es un gran triunfo quiero felicitar a nuestros atletas olímpicos y a todo el deporte nacional a todo el deporte nacional los deportistas entrenadores medicina deportiva barrio adentro deportivo deporte 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 y más deporte eso es salud mental salud física felicidad para el pueblo somos felices pues cada vez que obtenemos estos triunfos que nuestros jóvenes obtienen esos triunfos bueno ya resonantes en el mundo resonantes en el mundo bueno entonces la guerra mediática la batalla de las ideas dice la oposición que estamos en etapas preinsurreccional sigan esperando que viene otro golpe militar sigan esperando golpe militar vieron ayer esa muchachada y yo les veo los ojos y los oficiales los generales los almirantes nunca como ahora está tan unida la fuerza armada hay algunos que pretenden desunirla de nuevo como ya lo lograron no lo van a lograr algunos andan desesperados desesperados en la oposición otros hablan de asamblea constituyente que estamos listos para una asamblea constituyente bueno todos esos son derechos de la oposición lo único que no pueden es tratar de violentar la constitución y las leyes de nuevo se arrepentirían no se atrevan cada agresión contra el pueblo será respondida por el pueblo y el gobierno al frente como con mayor profundización revolucionaria soy como el espiñito que en la sabana florea le doy aroma al que pasa y espino al que me menea no se les vuelva a ocurrir inventar locura porque se arrepentiría 100 años más eh bueno ojalá lancen sus candidatos tienen como miles de candidatos y lancen sus campañas donde están las ideas los proyectos háblenle claro al país ustedes representan al capitalismo díganlo pues ahora sustenten sus tesis fíjense ustedes el gobierno no incrementa los salarios que tiene entonces este gobierno no ha dejado un año de incrementar los salarios pero entonces ellos critican no el gobierno maltrata a los trabajadores que exigimos incremento de salario y después que hacemos el incremento de salario como todos los años lo hacemos esto es inflacionario están bravos bueno por eso es que están como están lo que se haga patriótica fortalece cada día más el gobierno sigue avanzando junto al pueblo solucionando los problemas pero la batalla mediática es de todos los días insisto debe empapar bueno vamos a despedir el pase pues allá en Ciudamariche ciudad socialista que van haciendo bueno de ahí del amor del pueblo y de la unión del gobierno con el pueblo la tecnología el trabajo los obreros las obreras los científicos los técnicos los ingenieros todos juntos vamos levantando la nueva patria solucionando ese drama de la vivienda el hábitat bueno vamos a continuar por aquí nuevas ciudades en planificación aquí está el mapa proyectos socialistas proyectos socialistas Santa Rita Santa Cruz del Sur el sombrero tejería y aquí llegamos alto de la rinconada bueno a esto me refería yo a Yubirí ¿cómo está Yubirí? la ministra del poder popular para el ambiente bueno ahí está vean ustedes esta es la rinconada y este terrenal que lo tenían ahí la élite para jugar caballos para criar caballos para hacer como se llama este remates de caballos exposiciones ferias y todo eso ¿no? eso era como una ciudad una ciudad que era de ellos ahora el poliedro está aquí se lo pasamos a la universidad bolivariana de Venezuela ¿eh? y estamos utilizando este espacio incluso por aquí vamos a construir una ciudad universitaria para la universidad bolivariana ya mira cómo ha avanzado esto Yubirí ¿ah? esto está aquí arriba ¿no? sí presidente aquí está aquí hay dos ministerios trabajando que es el ministerio de vivienda y hábitos que es el que va más adelantado está también infraestructura perdón tres y están los el Tobias Lázar que le corresponde al ambiente son 30 hectáreas en lo que respecta ambiente 33 edificios de 32 apartamentos cada uno hay 116 que están listos para septiembre pero como son los que están en la parte más baja y todavía no se ha empezado a construir como le dije por ciertos problemas que después se los comento este no se pueden habitar pero ya estarían para septiembre 116 tanto el sistema de acueducto como el de cloaca es común para los tres urbanismos que hay aquí y ya los proyectos hubo que reajustarlos y ya están en plena ejecución presidente esos que tú dices que están listos en septiembre a partir de cuando se podrán habitar hay que por lo menos a la entrada del urbanismo habría que fabricar eso y le voy a explicar presidente no pero aquí hay que hacerlo rápido sí pero es que ven acá eso ahí se contrató una empresa para que hiciera la estructura metálica cuando por fin la trae el presidente vemos una estructura muy débil se llamó estructurales y efectivamente no no cumplía entonces cuando se les pide explicación ellos escriben presidente que como era para urbanismo de clase media la ponen entre comillas ellos utilizaron materiales cómodos eso está escrito eso ya lo pasé a las investigaciones se le rescindió el contrato a esa empresa y bueno empresas como esa no tienen derecho a trabajar con este gobierno que se vayan para el cipote como dicen allá en mi tierra pero así mismo ahora de todos modos más allá de los problemas que hay que solucionar lluvirí la pregunta que te hice te la vuelvo a repetir tú me dices que se terminan 170 116 pero en la parte alta todavía están adelantados ¿cuándo entonces se entregarán esos apartamentos? esos 116 pudieran en septiembre se pueden entregar pero hay otros que están comenzando ahorita que es donde hubo el problema con las estructuras que estarían como para diciembre presidente pero ya esta parte hay que acelerar al máximo la parte de infraestructura está más adelantada sí señor a ver son 440 apartamentos que estarán listos son estos que están aquí son estos que están aquí allá tiene uno equipado completamente ahí en las fotos del fondo son 400 ¿cuántos metros cuadrados tiene un apartamento de 72 metros cuadrados 72 metros cuadrados tres habitaciones dignas tres habitaciones para una familia dos baños sala comedor cocina y lavadero son 440 en julio finalizan y estos están ubicados en esta panoraja aquí aquí exactamente ese es el delante y los que están ustedes adelantando arriba hacia acá como que estamos como que estuvieron parados en este conjunto exactamente esta es la vista que se puede apreciar desde allí sí señor desde allí ya desde lejos se ven las estructuras que se van levantando hay que tener cuidado insisto bueno ustedes lo saben con la ecología hay que fortalecer el bosque los bosques que están allí ¿no? el agua las aguas espacios para la siembra ¿dónde están los proyectos productivos aquí previstos en este caso? siembra pequeñas empresas en el pase que van a hacer ahora se va a mostrar todo eso pero están previstos sí como no hay mucho terreno aquí yo quiero insistir en algo también fíjense ¿dónde va la carretera Panamericana? debe ser por aquí aquí está Coche el Valle Coche por aquí va la Panamericana ¿verdad? por aquí va y aquí sube aquí va aquí se ve un corte mira en este eje yo lo he recorrido muchas veces en mi vida y en los últimos años también de aquí a los teques pues hay muchos espacios que no son tan grandes como este del hipódromo pero hay espacio y desde el aire uno los ve fíjense ustedes esta hilera de barrios de minibarrios a veces que están acá aquí uno puede ver que esta loma esta fila es muy uniforme en cuanto a su ¿cómo se llama? su cota su altitud su altitud bueno el proyecto el proyecto con el que estamos trabajando yo me la paso pensando viendo desde el aire viendo mapas fíjate lo que aquí se pudiera hacer se pudiera hacer digo yo porque hay que estudiar las condiciones como se llama geológicas ambientales etc pero tú perfectamente Yubiri fíjate estas estas ¿cómo se llaman? estas estas filas o pequeñas 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 líneas ¿no? de colinas aquí está una y está otra aquí está otra en algunas partes tú ves aquí en Caracas que fueron ocupadas todas estas áreas todas todas en la ladera la ladera lo que llamamos nosotros en jerga militar la cresta militar porque precisamente el militar la patrulla tiene que evitar ir por aquí porque es visible tiene que moverse por la cresta militar que es mucho más irregular y complicada pero bueno tú te ocultas ahí en la vegetación en los pliegues de la montaña por aquí desfilas ante el enemigo ¿eh? luego en la cresta en la ladera se puede intervenir imagínate aquí una pequeña terraza aquí una terraza otra terraza otra terraza otra terraza otra terraza fortaleciendo las vaguadas con siembras de árboles etcétera luego esta gente que está aquí arriba en este sector se desplaza hasta acá y luego vamos aquí arriba a lo mejor aquí arriba sembramos tremendo bosque de pinos de árboles y recuperamos bueno la cresta topográfica en algunas partes se podrá también construir tú puedes hacer una carretera por encima ancha construir algunos pequeños edificios pero sembrar muchos árboles ahí arriba es un ejemplo que pongo para fortalecer la estrategia requiere mucho estudio mucha flexibilidad mucha ciencia y mucha tecnología Ameliar Ameliar el proyecto que les pedí que ustedes hicieran de petrocasas acopladas exactamente a la topografía de Caracas ¿cómo va? si presidente ya arrancamos allí fuimos como usted nos dio la orden al Fuerte Tiuna estamos ya haciendo todo el trabajo de estudio de suelo para los movimientos de tierra y hacer entonces los primeros edificios que llamamos de transferencia y luego estamos trabajando con el ministerio del hábito y la vivienda con la ministra para identificar algunos urbanismos en algunos cerros nuestros de aquí de Caracas para empezar a hacer los primeros trabajos Misión Villanueva es decir Fuerte Tiuna que está por aquí cerca tiene espacios más o menos como estos planos o semiplanos bien he dicho vamos a construir edificios de transferencia bajamos una comunidad a vivir aquí por un tiempo determinado un tiempo T mientras se interviene esa comunidad luego ellos vuelven a su comunidad porque hay lo que llaman el arraigo a menos que haya algún riesgo aquí geológico o la necesidad de otro proyecto aquí ambiental etcétera pero la idea es que por aquí pasen seis meses un año para que luego retornen allá por eso hablaba Meliá de viviendas de transferencia y en qué áreas ya ustedes han previsto intervenir ya con las petrocasas en los barrios en las colinas si tenemos un proyecto ya que estamos trabajando cerca de no conozco bien la parte de Caracas pero cerca del helicoide que están haciendo allí lo del Roca Tarpeya por allí será San Agustín ¿cómo se llama? por allí estamos ya trabajando San Agustín por allí ¿no? correcto ya estamos trabajando identificando allí algunas zonas para empezar las primeras construcciones y bueno y lo del Fuertetiuna vamos a hacer alrededor de 500 apartamentos para transferencia y además fíjate pasa para acá por favor Meliá ahí en Fuertetiuna hay unos galpones grandes galpones hace varios años yo fui a pasar una revista y el grado de utilización en ese momento era muy bajo ¿no? un galpón es muy viejo en esos galpones o en alguno de ellos se pueden en espacios que allí hay se puede montar una zona industrial una pequeña zona industrial para fabricar todas esas cosas con batallones de reserva y la comunidad de las mayas del valle etc y utilizar al máximo ese espacio de Fuertetiuna bien mira vamos a dar un pase pues vamos ahora a mostrar algunas imágenes de cómo van los desarrollos habitacionales estos de los que estamos hablando viendo fotos etc panorámicas allá en los altos de la rinconada aquí en el municipio detrás municipio de Libertador muy cerca del Podiedro de Caracas allá debe estar la presidenta de la fundación Propatria 2000 Reina Vilma Rodríguez los ingenieros Alexander Martín Beatriz Capelán ingeniera trabajadores de la obra como Leonardo Marrero bueno le damos el pase adelante buenas tardes señor presidente hoy estamos aquí en el desarrollo alto de la rinconada muy orgullosos del avance que ha tenido esta obra estamos pues dando respuesta a esta revolución que quiere viviendas dignas para nuestro pueblo venezolano este desarrollo pues es un proyecto bien ambicioso y decimos ambicioso porque es un total de 1720 unidades habitacionales para un total de 86 edificios la etapa 1 etapa 2 3 y 4 actualmente nosotros estamos desarrollando la etapa 1 y 2 la etapa 1 estamos en un porcentaje de ejecución de un 75% comprende 22 edificios de que es un total de 440 unidades habitacionales cada edificio tiene 20 apartamentos por piso consta de un simoncito un centro comunal dos casas cuna dos guarderías tenemos también el parque vecinal tenemos las canchas deportivas y los campos de juegos infantiles como puede ver señor presidente estamos pues dándole a nuestro pueblo viviendas dignas donde lo más importante es el ser humano que interactúe que tenga sus espacios sociales sus espacios educacionales y sus espacios culturales tenemos entonces también esta etapa 1 tenemos previsto que la entregamos en julio de este año es un total de 440 viviendas para nuestro pueblo también tenemos la etapa 2 que son 14 edificios actualmente también ejecución un 15% de ejecución son 280 unidades habitacionales más y una unidad educacional básica para 1850 niños y una diversificada para 400 alumnos tenemos también aquí tenemos unas fotos del desarrollo que son más o menos las que usted tiene allá en el set nosotros estamos ubicados acá entre estos dos edificios hay edificios que ya tenemos totalmente concluidos y como ve pues el avance que llevamos de la obra en esta parte de aquí es donde ve el desarrollo de la segunda etapa y tenemos también el antes y ahora el después tenemos también por acá una maqueta del edificio como puede ver consta de dos módulos simétricos unidos por un módulo de escaleras y pasillos donde se conectan cada uno de los apartamentos son cuatro apartamentos por piso un total de cinco pisos incluyendo la planta baja una distribución de 70 metros cuadrados cocina baño dos baños comedor sus tres habitaciones también queremos resaltar señor presidente tenemos aquí dentro del desarrollo nosotros tuvimos la escuela del constructor popular de manos de la ingeniero Janet Conde quien se integraron veinticinco trabajadores de acá de la del desarrollo y de la comunidad y fueron entrenados en todas las áreas de ingeniería este incluso aquí tenemos uno de ellos que participó en la escuela y ahora es el asistente del ingeniero residente de acá de la obra también señor presidente queremos resaltarle que dentro de la etapa uno nosotros estamos realizando el centro comunal a ver si es posible que me oiga a ver me está oyendo usted me está oyendo si si adelante correcto bien estamos estamos viendo bueno de aquí de lo que es las imágenes gráficas a la realidad le pido a los camarógrafos allá los que están si me están oyendo que hagan un esfuerzo para mostrarnos una panorámica a ver los que están allá en alto de la rinconada a ver que nos muestren de nuevo una panorámica lo que llaman ustedes un paneo pero eso hay que hacerlo a pulso llevando la cosa deteniéndose donde hay que detenerse a ver correcto ahí está la construcción en plena marcha edificio bonito bonito ahora nos están mostrando a Caracas desde allá arriba eso así yo hubiera comenzado el pase así así es que debería comenzar el pase no con los rostros de los compañeros primero la panorámica de lo general a lo particular todo tiene una lógica todo tiene una lógica y luego vamos a los detalles a los detalles ministro Izarra hay que hacer una escuela una escuelita yo no soy experto en esto pero ya la experiencia no va aprendiendo hay que hacer una escuela con ciencia Izarra me está oyendo acércate 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 y el cuarto bate ahí y el pitcher ahí y cuando el pitcher haga así ¡páquil! bueno aquí estamos en el estudio el noticiero el tres en base imagínate tú bueno muy bien Reina Vilma Rodríguez lo mismo que en estos pases yo necesito yo yo necesito y cualquiera lo necesita ¿no? en el estudio mantener la posibilidad técnica de dialogar que uno pueda decirle allá mira me estás oyendo pero responde en esto y no que la persona empiece a explicar 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 y uno quisiera preguntarle algo hacer un énfasis pero uno habla y uno se da cuenta que allá no lo están oyendo se pierde la posibilidad del diálogo es que técnicamente no se puede ¿y por qué no lo hacemos? ¿ves? ¿no? ya tenemos aquí nueve años yo necesito tener la capacidad de preguntar de que ellos incluso me repregunten ¿eh? dialoguemos con la persona o las personas los compañeros que estén por allá a ver Reina me está oyendo por favor quisiera hablar con el Leonardo uno de los obreros de la obra de ahí de la fábrica del proyecto trabajador a ver adelante sí buenas tardes presidente bueno me siento muy orgulloso de pertenecer a la primera escuela de constructor popular de aquí de Alto la Rinconada y bastante orgulloso de que de haber de pertenecer al desarrollo habitacional de Alto la Rinconada y con ello bueno tener el digno de una familia que puedan adquirir un apartamento bastante accesible y de calidad para todo el desarrollo de nosotros adelante presidente bien Leonardo ¿cuántos trabajadores están laborando allí en esa en esa obra? 1200 trabajadores presidente 1200 trabajadores y tú eres de aquí caraqueño sí, sí pertenezco al sector de las mayas en las mayas y qué grado de introducción tienes tú perdóname la pregunta quiero saber bachiller de la república olivariana eres bachiller te graduaste hace cuánto tiempo? en el 2003 2003 ¿en qué liceo? en el liceo José Ávalo ajá ¿y los estudios superiores? bueno ahorita aquí en la escuela de contratos popular me dieron una oportunidad de aprender la ingeniería civil y gracias a ello bueno estoy haciendo cumplimiento de eso y gracias a Dios a ello pertenezco soy al asistente de la ingeniera de la ingeniera residente es decir pudiéramos pudiéramos o pudiéramos decir que tú estás estudiando ingeniería bueno no no como tal pero sí por lo menos ya llevo lo que dice el la la base para poder ingresar a la universidad bastante adelantado bien tú puedes perfectamente en la bolivariana en en la misión sucre trabajar y estudiar Leonardo trabajar y estudiar estudiar no lo olvides y el estudio y la praxis la teoría y la praxis ahora fíjate Leonardo tú estás contratado ahí por una empresa si se llama grupo técnico CMS cuánto te pagan cuál es tu sueldo sueldo mínimo sueldo mínimo sueldo mínimo ahora tú sabes que se incrementó para todos los trabajadores sector público y privado hemos pasado a tener el sueldo mínimo más elevado de toda América Latina 799 bolívares fuertes a partir de este mes de mayo ya tú sabías ¿verdad Leonardo? si gracias a Dios bueno y trata de ahorrar algo no te dejes llevar por el consumismo que hay que gastarlo todo y gastarlo todo no, no hay que ahorrar algo el incremento ha sido sustancial 30% 30% y esa es una manera que ha conseguido la revolución de proteger al trabajador y a su familia protegerlo de qué bueno de la especulación protegerlo de las presiones inflacionarias y bueno y poco a poco irle dando mayor calidad de vida a todos ustedes a todos así que tú trabaja ahorra algo bueno estudia ponte a estudiar estás estudiando estás aprendiendo mucho y sobre todo como decía René Descartes Leonardo en el libro abierto de la universidad de la vida ese es el mejor libro que uno pueda tener en el libro abierto del sentimiento popular en el libro abierto de la naturaleza los árboles la montaña tú estás viviendo intensamente a tus años ya lo que es la construcción de una patria te felicito trabajador y trabajador joven estudiante estudiante y a toda la juventud que se levanta construyendo batallando y viviendo ayer yo le recordaba a la juventud militar allá en Maracay en la escuela de aviación ahí estaban los muchachos las barras con las novias los novios porque ahora hay cadetas también incluso fíjate tú qué casualidad voy a felicitar a la reina y la reina de la academia militar yo la veo que ya la voy a saludar y se pone un poquito tiesa y le digo y tú bueno que yo soy Alférez de quinto año ella es cadeta pero es una linda cadeta pues y fue la reina de sus cadetes cuando antes eso no ni pensarlo ni pensarlo yubirí bueno entonces ahí está esa juventud esplendorosa y les citaba y les recordaba una expresión infinita brillante de ese gran venezolano que fue echado de las páginas de la historia fue minimizado por la cuarta república porque fue un gran pensador un filósofo historiador antiimperialista mario briseño iragorri mario briseño iragorri vamos a buscar sus libros vamos a editarlos vamos a estudiar su pensamiento uno de los grandes pensadores del siglo XX venezolano casi totalmente desconocido no aquí se publicaron fueron los libros de Rómulo Betancur y los pensadores adecos y los otros no antiimperialista mario briseño iragorri nacionalista hasta los tuétanos bolivarianos bueno mario briseño lanzó aquella frase para que la patria sea una fuerza creadora de futuro debemos sentirla como la llevamos en las entrañas en las vísceras en los huesos en los músculos en el todo sentir la patria hasta en las vísceras en las entrañas y llevarla toda la vida y eso especialmente para ustedes los más jóvenes ¿eh? patriotas necesitan esta patria no hay patria sin patriotas juventud patriota y yo diría más conciencia de patria y para que haya patria leonardo solo podremos tener patria por el camino del socialismo por el capitalismo no hay patria posible solo hay un imperio que domina a los demás a los pueblos exprimidos de hambre de miseria y de soledades y eso no es patria eso es ¿la qué? la no patria la nada pues es la nada aquí estamos naciendo ahora como patria leonardo tú sigues trabajando luchando y batallando y ustedes sobre todo jóvenes venezolanos niñas y niños venezolanos son ustedes la patria futura son ustedes la patria viva la patria grande fuerza creadora de futuro bien nos despedimos pues vamos a pedirle a los tremendos camarógrafos que nos den un paneo paneo de pared paneo de panorámica 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 hay que buscar la perspectiva lo que llaman la perspectiva eso es un arte eso es un arte no hay perspectiva no sigo esperando la perspectiva camarógrafos del mundo uníos muéstrenme la perspectiva los que tienen las cámaras bueno ese es como el soldado que tiene un cañón apunta para allá o apunta para acá ¿verdad? a ver panorámica eso como que es grabado porque eso lo he visto varias veces ¿no es grabado eso? ¿ah? ¿es grabado eso? ¿es grabado? no, es en vivo ¿no? a ver ahora muéstrame a Caracas a ver apunta para acá camarógrafo camarógrafo amigo el pueblo está contigo a ver no me muestren más paredes búscate ¿dónde estás tú? móntate en un cerrito ahí encarámate en un cerrito ahí está pariendo mira está con el teléfono ajá ahí van caminando ok búscate un sitio eso es parte del estudio técnico que deben hacer los técnicos del programa valga la redundancia encarámate en un camión de esos en algún lugar en una esquina ¿eh? uno tiene que tener los puntos marcados claro pero eso requiere estudio no es llegar allá corriendo última hora ajá a ver liderazgo dirección estrategia y para jugar pelota el piche tiene que estar en la lomita ¿dónde va a estar el piche? a ver ahí está ustedes los que tienen esas cámaras tengan conciencia del poder que tienen tienen un poder que se les da ¿eh? se les da los que tienen ese comando ahí con control tienen un poder bueno vamos a utilizarlo ¿eh? con en función de la estrategia ¿eh? a ver muéstranos a Caracas otra vez panorámica panorámica de las flores ahí vamos panorámica bueno el interior de un apartamento es ese ¿no? interior que bueno sería abrir el ventanal y ver por allí cuál es la vista que va a tener esa familia desde allí ¿eh? esto es grabado claro esto es grabado esto es grabado todos nos estamos dando cuenta que esto es grabado esto si es en vivo a ver ahora si volvieron otra vez allá van caminando correcto sigue caminando por ahí ¿cómo se llamará el camarógrafo? a ver díganme el nombre del camarógrafo el que lleva esa cámara volvió otra vez volvimos atrás otra vez bueno solo estoy haciendo una prueba de eficiencia de cámara Andrés más nada ¿eh? para demostrar una de nuestras debilidades esa es una debilidad y que yo la veo a cada rato no solo aquí en el programa en programas diversos en el canal 8 ¿eh? anoche en la transmisión del béisbol cámara cortan una cosa meten otra a veces por ejemplo yo he tenido que llevar a veces al canal 8 mira ¿por qué ustedes si está un debate tan importante en el estudio sobre un tema y de repente cortan así pero abruptamente abruptamente sin decir nada y de repente aparece bueno en la asamblea nacional un diputado dando un discurso o aparece el vicepresidente o yo ¿no? cuando tú vas a quitar a alguien bueno a continuación vamos a hacer un pase a alguien tiene que haber una voz que diga y no puede ser una cosa abrupta que se quede alguien con la boca abierta a mitad de palabras por ejemplo eso se llama eficiencia en el manejo de cámara y en el manejo bueno de todo lo que es la tecnología y la técnica comunicacional Andrés Pimentel vamos hay que mejorar hay que mejorar hay que mejorar uno se da cuenta falla falta de planificación de preparación yo sé que ustedes le ponen mucho mucho pero yo como soy el manager estoy obligado a pedir más más eficiencia bueno nos despedimos pues allá de altos de la rinconada aquí está la panorámica pues miren la panorámica tierras útiles imagínense ustedes cuánto cuesta aquí un metro cuadrado no cuesta en dinero no el valor de uso el valor de uso el socialismo no mide sino por valor de uso por valor de uso no mide sino por valor de uso es el valor fundamental no es el valor de cambio cuánto vale eso no en qué se puede usar bien usar utilizar bien para cumplir la meta fundamental del socialismo del proyecto bolivariano lo repito y lo repito con Simón Bolívar darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible bueno vivienda hemos hecho una panorámica ya terminamos no estas cuatro estaciones les agradezco mucho el esfuerzo comenzamos allá por la todo esto es misión Villanueva comenzamos por allá ciudad socialista Lozada e hicimos el pase luego el proyecto Marite hicimos el pase luego las Petrocasas no hicimos el pase no hubo pase en Petrocasas no hubo pase en Petrocasas pero mostramos allí imágenes y luego nos fuimos allá a cómo se llama arriba Iván Ciudad Mariche Mariche Marite Mariche Lozada Marite Mariche San Joaquín Carabobo Camino de los Indios vimos imágenes pronto vamos a hacer una visita por allá Camino de los Indios Ciudad Caribe y hemos concluido en el hipódromo arriba Altos de la Rinconada ese nombre a mi no me gusta mucho Altos de la Rinconada pero bueno ya irá saliendo a lo mejor mejores nombres son los primeros nombres que se le dan a los proyectos Altos de la Rinconada podemos darle un nombre ya sé un patriota un patriota un mártir tantos mártires que tenemos nosotros hay que darle contenido más ideológico a las cosas por lo menos Caribe es un contenido ideológico incluso Camino de los Indios es un contenido ideológico Ciudad Lozada también es ideológico aquel gran pensador maracucho gran pensador socialista le dimos ese nombre en ese terreno además en ese territorio indígena aborigen la misión Villanueva es ideológico Carlos Raúl Villanueva hay un concepto un contenido Petro Casa también tiene ideología petróleo sembremos el petróleo convirtiendo petróleo en vivienda en dignidad pero Altos de la Rinconada la Rinconada la Rinconada tiene más bien esa carga del juego y yo no estoy en contra de eso pero quizá no es el mejor nombre busquemos otro un patriota pensemos con calma mientras tanto Altos de la Rinconada Altos de Jalisco hay una cosa que llaman Altos de Jalisco en la canción hay una canción de Jalisco en Jalisco el amor es primero lo mismo en los altos que allá en la cañada tú cantabas eso Yubiri ¿no? cuando era cantabas en el llano Yubiri yo bromeo mucho bromeo con Yubiri porque la conozco tanto y la quiero tanto y esto aquí mira y esto aquí esto es parte del proyecto imagínate tú la movilización económica la mano de obra con salarios dignos ¿no? insisto en el proyecto productivo que no me hablaron de eso aquí ¿no? no me hablaron de esto proyecto productivo pero si lo hay como hay mucho movimiento de tierra pero hay que comenzar pero hay que comenzar desde ahora mismo sí señor el proyecto productivo sobre todo reforestar lo que han invadido reforestar pero tú puedes por ejemplo aquí si aquí van las viviendas aquí aquí en esta loma trabajar de una vez a lo mejor pequeñas terrazas para siembras pero de una vez vamos trabajando el proyecto elaborándolo no esperemos terminar las viviendas es en paralelo reforestar por ahí invadieron también uno un bosque los pinos eso hay que frenarlo hay que combatirlo y hay que trabajar con esas comunidades creándoles conciencia ecológica y más bien con ellos podemos formar como se llama patrulleros grupos ecológicos para la misión árbol y yo estoy seguro a ellos hay que decirles ellos tienen prioridad para ocupar son la mano de obra de hecho son la mano de obra en la Tobias Láser claro y ellos mismos después que tumbemos los ranchos que ellos hicieron allí porque hay que bueno están ahí viviendo donde más van a vivir no podemos llegar a atropellarlos pero terminando esto se mudan y luego ustedes mismos van a sembrar los pinos que hacen falta allí a resembrar a levantar bonito ese bosque y hacer nuevos bosques por todas esas lomas bueno vamos a ver un video pues y luego volvemos con Nicolás a Bolivia son las 2 de la tarde el pase a Bolivia tendremos allá listo el pase Nicolás bueno mientras tanto vamos a un video Misión Villanueva adelante muchachos Construcciones de viviendas inseguras, ciudades inhumanas, injusticia social, son producto de pasadas décadas de desidia política que obligó a la población a buscar sus propias soluciones. Hoy se implementa un nuevo concepto de vivienda digna para cambiarle el rostro a Venezuela, asumiendo la responsabilidad y el reto de afrontar la necesidad histórica de reordenar el territorio nacional. Misón Villanueva es un concepto de unidades o de ciudades que son ciudades integrales, son ciudades en donde se centra su concepto sobre la persona, sobre el ser humano, como eje fundamental para servirlo de todo el hábitat donde él se puede desarrollar. Misón Villanueva es un concepto de ciudad que tiene vivienda, tiene recreación, áreas productivas, recreacionales, educativas, asistenciales, y todas centradas en un área determinada que sirve a una cantidad determinada de habitantes. Ciudad Camino de los Indios, en los municipios Libertador y Vargas. Ciudad Mariche, municipio Sucre del estado Miranda. Ciudad Lozada, municipio Maracaibo del estado Zulia. Ciudad Urdaneta, municipio Lagunillas del estado Zulia. Integración Urbanística de la avenida Lecuna, municipio Libertador, distrito metropolitano. Aquí van a tener Simoncito, Mercar, todos los servicios básicos en una sola comunidad. La misión Villanueva está construyendo más de 11.000 nuevas viviendas que beneficiarán a más de 213.000 familias. Desarrollo Urbanístico Terrazas del Alba, en el municipio Libertador. Desarrollo Habitacional y Urbanismo Alto de la Rinconada, municipio Libertador, distrito metropolitano. Residencias El Poliedro, municipio Libertador, distrito metropolitano. Desarrollo Urbanístico del Morro Pecare, en el municipio Sucre del estado Miranda. Urbanización Sol del Ávila, municipio Libertador, distrito capital. Por ello, una de las prioridades de la misión Villanueva es la construcción de ciudades socialistas para que sus habitantes puedan disfrutar de un espacio arquitectónicamente atractivo donde, además, todos tengan acceso a servicios de salud, educación, transporte y trabajo. Un trabajo de dignificación de la vida, porque no solamente hacerle las casas, es dignificar la forma de vivir. Esto es solo una muestra de centros humanos que han de sustentar y contribuir a descongestionar zonas que ya están sobretobladas o que están habitadas de forma precaria. Misión Villanueva, construyendo un hábitat con rostro humano, porque la gente es el corazón de la ciudad. Misiones Villanueva, construyendo un hábitat con rostro humano, que la gente es el corazón de la ciudad. Vivienda, bueno, misión. Como les dije, el actario comienza la conmemoración del quinto año de las misiones. Una consigna se me ha ocurrido, un comisario, siendo la que están haciendo, el 13 de abril, barrio adentro, y eso implica una carga, un contenido más profundo. Bueno, Villanueva es una de las más nuevas, como ya dijimos. La vivienda, aquí se trata de un conjunto de proyectos, de plenas de proyectos, que en algunas partes es sustituir el rancho por viviendas dignas, y en otros grandes proyectos, o ciudad losada, allá que son miles de viviendas, edificios, o la fila de Mariche, Ciudad Mariche, o las ciudades gemelas, como al norte del Santo Domingo, en Barina, o allá al norte del Orinoco, ciudades gemelas, proyectos grandes. Y ahora viene la misión 13 de abril desde abajo, el fortalecimiento de viviendas, las escuelas de constructores populares. Una de las líneas gruesas de la misión 13 de abril es, precisamente, la vivienda popular. Fortalecimiento de viviendas, mejoramiento de la vivienda, del hábitat como un todo. Es para acelerar la revolución, y ampliar el frente de batalla. Lo cual va a requerir, cada día tenemos más trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Cada día hay más trabajo. Cada día hay más carga. Cada día hay más avance. En todos los ámbitos. En el político, ahí está la revolución. La revolución democrática. La democracia revolucionaria. El poder popular. El poder popular. La constitución bolivariana. Dicen algunos sesudos analistas de la oposición, que yo estoy dando un golpe de Estado. Claro, ellos lo dicen, para tratar de justificar el golpe con el que todavía sueñan, deliran. Pero no, todo esto está en el cumplimiento de la constitución bolivariana. El poder popular. La democracia participativa. La educación, la salud, la vivienda, el salario digno, la nacionalización, la recuperación del manejo de las empresas estratégicas. Bueno, tenemos el pase. Vamos a hacerlo. Ahora sí, son las 2 y 10 minutos de la tarde. Ya tenemos cuánto tiempo de programa. Tres horas, casi tres horas de programa. Bien. Allá vamos, pues. Rumbo a esa querida, querida nación. Hermana, hija predilecta de Bolívar. Lleva su nombre, su contenido, su sueño. Bolivia. Vía satélite nos conectamos con Telesur. Allá en Bolivia, Marcos Salgado. Marcos, un abrazo desde Caracas. Felicitaciones a Telesur por el gran trabajo que están haciendo desde, bueno, todos estos días. Y desde anoche, en la madrugada, esta mañana, yo vi esta mañana imágenes, entrevistas, como se llama, reportajes que tú estás haciendo desde allá, desde Santa Cruz de la Sierra y sus alrededores. Donde un pueblo hoy está batallando en contra del intento del imperio norteamericano y la oligarquía boliviana de que de quebrar a Bolivia en pedazos. Adelante, Salgado. Así es, como usted lo dice, aquí en particular, donde estamos trabajando en este minuto en vivo, es la ciudadela Andrés Ibáñez, se la conoce como el Plan 3000, es una de las zonas más populosas de Santa Cruz de la Sierra, a quien precisamente desde muy temprano, mucha gente está batallando contra esta conciencia ilegal convocada por la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y por el Comité Distrito de Santa Cruz, donde están representadas las félites de la Célite Historia de la gente de este departamento de Bolivia. Le digo batallando porque desde muy temprano aquí organizaciones vecinales, sindicatos, organizaciones de mineros, organizaciones indígenas también presentes aquí en esta zona, porque esta es una zona de muchos y grandes internos de Bolivia hacia ese lugar han estado intentando que no se constituyan las mesas electorales en las escuelas de este distrito muy temprano habían también quemado algunas ánforas, unas urnas electorales lo cierto es que luego llegó aquí la policía nacional hubo por supuesto enfrentamientos fuertes protagonizados fundamentalmente por la juventud crucenista la juventud crucenista es una suerte de fuerza de choque del comité cívico de Santa Cruz que en forma muy violenta han actuado aquí, han golpeado a vecinos han golpeado con palos, con puntas de clavos nos denunciaron precisamente los dirigentes sociales aquí hay concretamente en esta zona siete heridos uno de gravedad que fue trasladado al hospital central en la ciudad de Santa Cruz en total según las estimaciones oficiales hay 20 heridos en estos embates de la juventud crucenista en diferentes lugares de Santa Cruz tengo que decirle presidente que no solo aquí en el plan 3000 se ha resistido este referéndum ilegal también sucede en otras zonas como por ejemplo San Julián esto es a 200 kilómetros al norte de la capital Santa Cruz de la Sierra allí directamente no se ha podido abrir ninguna mesa para sufragar en este referéndum porque las organizaciones sociales de esa zona no permitieron que se abra ninguna mesa lo mismo sucede en Yapacaní, esto es camino a Cochabamba, más hacia el trópico también en otras ciudades cercanas a Santa Cruz como Monteros y San Pedro tampoco se han abierto estas escuelas para que se dé este sufragio esta ha sido la resistencia presidente que se ha planteado en este departamento y que ha sido reprimida en muchos lugares con mucha violencia por la juventud crucenista y esto ha sido denunciado por el gobierno de Evo Morales precisamente diciendo que la violencia ha caracterizado esta jornada oye, muchas gracias Marco por tu reporte agradecemos muchísimo estamos pues por supuesto como todos en este continente en nuestro continente preocupado por esta agresión contra Bolivia que viene desde fuera ayer lo señaló el presidente Rafael Correa ayer lo estaba señalando en su programa de radio de los sábados lo estaba señalando con mucha precisión y desde aquí nosotros también lo hacemos Estados Unidos pues es la política del imperio un golpe contra Bolivia es un golpe contra América del Sur contra los esfuerzos unitarios que están avanzando la UNASUR y bueno y contra el proyecto del compañero Evo Morales lamentamos mucho esa violencia ahora, vean ustedes quienes son los responsables de la violencia igual como pasó aquí la oligarquía y utilizan grupos fascistas aquí andaban Marco tú debes recordar el proceso venezolano de los años 2001, 2002 y parte del 2003 grupos de motorizados con estas motos gigantescas amenazando bueno, dentro del plan que tenían de sabotaje económico y de boicot llegaban y arremetían contra negocios porque abrían abrían sus puertas para atender a los ciudadanos arremetían contra el pueblo utilizaron fuerzas policiales y aquí hubo, bueno una violencia desatada que por poco nos lleva a una guerra civil el golpe de Estado es el mismo plan la misma factura imperialista desde aquí hemos dicho que el pueblo de Bolivia está resistiendo y estamos seguros que resistirá esta agresión y creemos que saldrá fortalecido el pueblo boliviano el gobierno del compañero Evo Morales y bueno, la transformación de Bolivia bueno, Marcos ¿alguna otra información que nos quieras dar a lo presidente? Sí, contarle también, presidente que en una recorrida que los equipos de Telesur han hecho aquí en Santa Cruz hemos podido notar no solo en esta zona del plan 3000 sino en toda la ciudad de Santa Cruz que en muchas escuelas que han sido abiertas por la prefectura y el comité cívico para votar en esta consulta ilegal se ve muy poca presencia de votantes esto ha hecho incluso que algunos dirigentes del comité cívico hace una media hora nada más llamaran a través de los medios de comunicación que aquí son muchos y la inmensísima mayoría a favor de las élites cruceñas de esta oligarquía han llamado, digo, a poder a que vaya la gente a votar en las últimas horas lo que indica de alguna manera lo que pudimos percibir en la calle que en zonas dentro de la ciudad misma de Santa Cruz de sectores medios donde esperaban una votación mayor parece que no la están logrando bueno, esas son diría yo gracias Marco esas son buenas señales ¿no, Nicolás? ya Nicolás me comentaba esta mañana esta mañana informaciones que nos llegan desde Bolivia ¿eh? de a poca afluencia incluso me decía Nicolás que le pasaron la información Nicolás nuestro canciller Nicolás Maduro que allá donde votó uno de los líderes de los que más fuerza ha tenido en la convocatoria parece que habían votado siete personas en el propio centro de Santa Cruz por eso yo digo Marco y le digo al pueblo venezolano y a nuestros pueblos todos bueno a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución decía Trotsky estas agresiones imperialistas estas agresiones de las desesperadas oligarquías de nuestros pueblos contribuyen contribuyen al fortalecimiento de la conciencia de los pueblos incluso de los sectores de las clases medias que se dan cuenta de la grosería del atropello porque además el plan de la oligarquía y del imperio o del imperio y sus lacayos es un plan descarado pues habrá que recordar que hace pocos meses estos prefectos de los territorios que quieren formar una un nuevo estado y separarse de Bolivia fueron junticos todos en columna en columna ¿a dónde? a Washington a Washington y bueno y además con la foto correspondiente ¿no? y se reunieron con altos representantes del gobierno de los Estados Unidos el embajador de los Estados Unidos en Bolivia desde hace más de un año es una actitud de irrespeto permanente contra el pueblo de Bolivia contra la soberanía de Bolivia el financiamiento descarado bueno de los organismos del imperio norteamericano a estos movimientos autonomistas movimientos más bien separatistas aquí en Venezuela tú sabes Marcos que también hay ha habido en estos años los intentos de levantar un movimiento secesionista y es uno de los planes que tiene la oligarquía venezolana para el próximo año es uno de los planes ellos aspiran ganar un conjunto de gobernaciones es el mismo plan para luego el año que viene plantear la ruta ¿hacia qué? hacia un conflicto interno de grandes proporciones aquí estamos enfrentando eso y lo vamos a derrotar bueno Marcos agradecemos mucho tus informaciones nos despedimos desde Caracas allá a Santa Cruz a la Ciudadela Ciudadela la Ciudadela Andrés Ibañi del Plan 3000 en Santa Cruz y a todas estas comunidades donde el pueblo boliviano bueno resiste y ojalá no haya violencia pero la violencia es responsabilidad de bueno del imperio y de esa agresión oligárquica estos grupos que ellos generalmente asumen unos nombres sociedad civil etcétera pero son fascistas que andan con palos con clavos piedras arremetiendo armas de fuego atemorizando un pueblo pero no allá hay un pueblo que despertó el pueblo de Bolivia despertó ahí están los hijos de Bolívar aquí estamos los hijos de Bolívar con Bolivia muchas gracias Salgado muchas gracias bien hasta luego y éxito por allá éxito en esa noble labor de Telesur quiero que le demos un aplauso a Telesur por ese tremendo esfuerzo y ese despliegue informativo un despliegue informativo bueno que contrarresta los planes y rompe la hegemonía mediática del imperio y de sus lacayos fíjense por cierto Telesur aquí me llegó esta noticia aguerrida batalla dice aquí se da en Puerto Rico entre los noticieros internacionales Puerto Rico leo pres perdón pres release de acuerdo a sondeos realizados entre el 17 de marzo y el 9 de abril de este año 2008 CNN en español una vez más ocupó el primer lugar con un 32% entre los noticieros internacionales más vistos que se transmiten tanto en señal abierta como en los sistemas de cable y satelital en Puerto Rico etc le siguen Telesur Noticias un noticiero con un enfoque latinoamericano y que se transmite por Encuentrovisión Canal 34 en señal abierta debuta en estos sondeos está debutando ocupando la posición número 2 con un 26% desplazando de ese puesto a Televisión Española Deutsche Well noticiero alemán y no sé cuántos otros noticieros Tele Sur ¿eh? ¡Vaya Tele Sur! ¡Vaya Tele Sur! Ahí vamos ahí vamos y cada día más regiones del continente reclaman la señal de Tele Sur la señal de Tele Sur y ahora que vamos a lanzar el satélite todo esto se va a potenciar bueno Bolivia pues Nicolás ¿algún comentario? le digo le pido al canciller que nos haga algún comentario una gran batalla presidente como usted lo ha dicho por su unidad política y territorial por su soberanía por su democracia por su paz y pudiéramos decir hasta ahora con las informaciones que manejamos que seguramente se irán conociendo que somos muy optimistas no solo por la respuesta que ha tenido el pueblo boliviano sino en apoyo a Evo Morales presidente Aymara del pueblo boliviano sino por el respaldo que a nivel internacional de gobiernos del continente de gobiernos del mundo y de los pueblos del mundo particularmente el pueblo venezolano se ha movilizado a lo largo y ancho de toda esta semana en solidaridad con el pueblo boliviano y efectivamente como usted ha reflexionado durante esta semana de esta prueba tan dura que se le ha puesto al pueblo boliviano estamos seguros van a salir victoriosos y van a salir más fuertes más seguros más claros de cuál es el camino así que en ese sentido yo podría decirle que tenemos que reafirmar nuestro optimismo porque el pueblo boliviano está dando una gran batalla una gran batalla como la estamos dando todos todos nosotros en el continente hoy Bolivia es el centro de la atención mundial donde por primera vez por primera vez desde que el imperio español bueno asesinó a Tupac Catar y a Tahualpa por primera vez llega al poder elegido por su pueblo un líder aymara descendiente directo de Tupac Catari de Tupac Amaru Evo Morales Evo desde aquí estamos tú sabes contigo y con Bolivia Bolivia dijo Bolívar amor desenfrenado de libertad amor desenfrenado de patria los gringos no podrán con Bolivia la hija predilecta de Bolívar nuestra hermana Bolivia váyese aplauso al pueblo de Bolivia viva Bolivia viva Bolivia bueno el Partido Socialista Unido de Venezuela sigue sigue avanzando tuvimos una muy muy importante reunión esta semana vino el buro político nos reunimos varias horas y además hicimos un cronograma ahora si entrándole de lleno sin desespero al proceso para seleccionar elegir nuestros candidatos y candidatas para las elecciones de noviembre elecciones que por lo demás son muy importantes pero muy muy importantes ya lo he dicho los planes golpistas los planes desestabilizadores vuelven a recalentarse y uno de los planes de la oposición venezolana es ganar territorio estratégico en las elecciones de noviembre para luego venir el 2009 con su plan ofensivo violento algunos hablan de separatismo a lo Bolivia a lo Kosovo ellos por ejemplo mapas los mapas donde estarán los mapas ellos por ejemplo tienen en su plan en su plan en su plan en su plan el mapa de Venezuela estoy hablando de Venezuela los mapas los mapas ellos tienen en sus planes por ejemplo la oposición el imperio el imperio y sus no digamos sus aliados sus lacayos aquí ellos tienen en sus planes mantener el estado Zulia tienen en sus planes ganar los Andes sobre todo están enfocados vean ustedes Táchira y Mérida vean ustedes son territorios continuos tienen están empeñados en ganar varinas además dicen que con eso me dan un golpe mortal apure ya esta figura ya esto esto configura vean ustedes la media luna venezolana ellos van a tratar de levantar un movimiento secesionista golpista desestabilizador por eso que yo he dicho y le he dicho al partido y a todo el pueblo que estas elecciones regionales son las más importantes de la historia venezolana pero además imagínense por un instante que ellos logren ganar están empeñados en ganar la alcaldía de Caracas el centro pues Aragua Carabobo Aragua Miranda Vargas Caracas sería un plan de doble acción el número uno aquí por la periferia la media luna la media luna es por la forma la forma y dos y dos sin que esto signifique grados de intensidad porque la intensidad mayor estaría aquí por supuesto más bien sería así uno y dos uno y dos uno y dos serían dos llaves del mismo plan esto forma parte de el plan central de operaciones del comando que tiene el imperio norteamericano la CIA y todo su poder y los lacayos venezolanos ellos claro van a tratar de mantener Margarita van a tratar de mantener Sucre y pudieran tener otra cuña aquí dicen que van a Anzuategui Bolívar bueno van a tratar de jugar por aquí pero fundamentalmente como tienen Zulia y trabajan intensamente por Táchira y Mérida Barinas y Apure porque están pensando en esta media luna están pensando en esta media luna por aquí lo ven más difícil por aquí lo ven ellos más difícil tengo información a uno de los planes de la oposición y del imperio porque me llegan informaciones del mismícito Washington D.C. no es que se dice Nicolás Washington D.C. informaciones de Miami nos llega mucha información es que ellos hablan bastante y como se echan mucho palo cuando se pasan de no sé cuánto trago ya empiezan a hablar más de la cuenta en Miami hasta algunos hablan por radio tienen programas de radio bien entonces esto configura la amenaza para el próximo año de que esto ocurra o no ocurra compatriotas camaradas hombres mujeres de mi patria depende de que ocurra o no ocurra depende de lo que hagamos o no hagamos hoy ahora todos los días este 4 de mayo mañana 5 el martes todos los días por eso llamaba yo a los trabajadores de Venezuela a la unión la clase obrera los movimientos sociales los campesinos la juventud el movimiento estudiantil universitario el movimiento estudiantil de los liceos las mujeres desde las amas de casa hasta las que trabajan en el sector productivo intelectuales técnicos profesionales militares los partidos políticos de la revolución y aliados unión así como este puño unión unión militar unión popular unión política fortaleza ideológica ese es bueno es la vacuna esa es la vacuna eso es lo que nos permitirá blindarnos contra este o cualquier otro plan que el imperio lance contra nosotros por eso fue tan importante esta reunión del partido muy importante ya tenemos así lo digo casi definida definido definido el método muy flexible para elegir nuestros candidatos que deben ser los mejores candidatos y candidatas debemos dejar de lado personalismo proyectos personales sectarismo infantilismo y todo eso y poner por encima el interés de la patria el interés del pueblo el interés de la revolución bolivariana yo a pesar de algunas cosas que han ocurrido sin embargo me siento contento de ver un partido que van haciendo con madurez a los batallones trabajando e incorporándose a las tareas en estos momentos hoy mismo deben estar los batallones ya dándole los toques finales a un documento por cada batallón para definir que nos va a servir para definir las líneas centrales de los programas locales de gobierno de cada municipio de cada estado de cada región esos programas esos programas bueno deben ser los programas no es que va a llegar un candidato por allí financiado por no sé qué sectores y comprometido ya previamente con con la pequeña burguesía hay que tener cuidado con la mentalidad pequeño burguesa eso es un veneno hay que tener cuidado con esos grupos que se van formando ya nos ha pasado como lamento yo perder perder digo yo a veces es pérdida total buenos compañeros o personas que fueron potencialmente y hasta realmente buenos revolucionarios buenos compañeros en otras jornadas anteriores y de repente tú ves que llega un cargo y lo rodean lo marean muchas veces ha pasado y a mí me duele cuando veo oye vale y sobre todo cuando uno quiere mucho a una persona y uno lo llama mira ten cuidado con esta junta mira que me llegó esta información tú verás si es verdad ten cuidado pero uno después en algunos casos uno se da cuenta que hay gente que no coge consejo no coge consejo lo rodean lo marean el enemigo utiliza argucia de todo tipo de todo tipo de todo tipo no es que somos humanos pues y todo humano bueno es débil a veces se oyen los cantos de ballena hay gente que oye los cantos de ballena hay gente que oye cantos de ballena o que son débiles son débiles yo una vez le dije a los ministros a los varones los llamé a todos los ministros varones y le dije mira tengan cuidado que hay unas mujeres por ahí muy bonitas que andan jugando dominó invitando a jugar dominó el enemigo utiliza como utilizan a la mujer y la belleza femenina para las ventas para la propaganda que si el escote y la cosa también utilizan esas argucias para ablandar o tratar de ablandar a alguna gente con unas mujeres que juegan dominó y con unos escotes aquí cuidado con unas mujeres que juegan dominó hay muchas mujeres la mayor parte de las mujeres que juegan dominó son excelentes y son honestas pero era un grupito que andaba por ahí jugando dominó buscando hacer negocio y parece que iban a jugar dominó en ¿cómo se llama? en chores calientes ¿tú te acuerdas de la minifal de cosas de estas? hace poco alguien me dijo ¿por qué tú hablas de chores calientes? si eso pasó hace tanto tiempo ¿eh? ¿tienen un video? ¿izara? vamos a ver si tenemos un video ¿tenemos un video? ajá pónganme un video para hacer para que hagamos una revisión de algo entonces digo que hay hay amenazas por todos lados ¿eh? fortaleza revolucionaria yo estaré pendiente estaré pendiente de ese proceso de elección de candidato donde haya que yo me dé cuenta de verdad que hay intentos de manipulación de alguien que ya tiene lo voy a denunciar yo mismo que hay por allá un alcalde que quiere reelegirse o que un X persona quiere ser alcalde y empieza a ofrecer plata o a repartir regalos para que voten por él lo voy a denunciar públicamente y voy a pedir su expulsión del partido voy a estar atento tengo las redes prendidas las antenas prendidas por todos lados ¿ve? entonces pido transparencia y pido respeto y estoy seguro que el proceso continuará como ha venido con transparencia con fortaleza política y con mucha conciencia aquí tengo los detalles ¿ve? del método bueno de lo que va a ser el método ¿ve? tiene que ser un método en primer lugar así lo decidimos que garantice la participación de las bases y las bases para el partido están allí desde los batallones los batallones las asambleas de los batallones luego las circuncripciones de batallones ¿no? los equipos políticos de trabajo los vicepresidentes regionales ya el partido tiene una estructura desde las bases y con la participación de las bases es que va a orientarse este método que deberá ser flexible además combinar distintos procedimientos hay un estado por ahí donde hay distintos grupos ¿eh? bueno distintos grupos bueno nosotros marchamos hacia el acuerdo con esos grupos y estoy seguro que se pondrán de lado cosas personales grupitos gente interesada el socialismo requiere desprendimiento bueno vamos hacia allá el método la dirección nacional del partido en algunos casos como lo dijo del general Müller pudiéramos ir a una encuesta cuando haya varios candidatos que sean buenos que cumplan ¿no? con el baremo la transparencia etcétera las próximas actividades a realizar por el partido esta semana estamos en pleno proceso para seleccionar la metodología en consulta con los delegados los voceros de los batallones y el 9 de mayo el próximo viernes hoy es 4 el próximo viernes ojo pelado 9 de mayo estoy convocando la asamblea nacional del partido ustedes 1687 delegados y delegadas de todo el país vamos a hacer una asamblea para realizar mesas de trabajo discutir y luego aprobar el método que la dirección nacional está elaborando bajo mi orientación ahí se va a explicar a las mesas de trabajo la asamblea nacional del partido decidirá por el método que va a ser un método repito primero participación de las bases y luego otro elemento muy importante es la flexibilidad se acoplará a distintas posibles situaciones o a distintas situaciones que ya tenemos de acuerdo a regiones hay regiones con mayor peso estratégico hay regiones super pobladas con una gran cantidad de población hay otras que no lo tienen así etcétera hay regiones donde la oposición gobierna hoy en día ¿no? o sea hay un conjunto de variables pues que se tomarán en cuenta ¿verdad? ese día nosotros estaremos tomando la decisión yo voy a asistir por supuesto a esa asamblea nacional del partido se aprobará el método de selección de candidatos y a partir de allí la dirección nacional se irá por todo el país para exponer el método y explicarlo bien con detalle a las asambleas de voceros y voceras en las regiones en las circuncripciones en los batallones exponer bien responder preguntas etcétera luego el 17 sábado y 18 de mayo se celebrarán las asambleas de batallones y en esas asambleas de batallones no voy a adelantar detalles no porque eso se va a discutir en la asamblea nacional del partido ya lo dije el próximo 9 de mayo una vez que se decida entonces lo explicaremos pero si adelanto que en las asambleas de batallones del 17 sábado y domingo 18 de mayo allí se dispararán se disparará el método pues comenzará desde abajo el método para seleccionar antes de que el mes de mayo termine antes de que el mes de mayo termine haremos un acto donde presentaremos los candidatos a las gobernaciones y a las alcaldías de todo el país y ahí arranca la estampida bolivariana rumbo a la gran victoria de noviembre ¿eh? rumbo a la gran victoria socialista porque nosotros si tenemos proyectos el proyecto el gran proyecto el socialismo ahora el proyecto socialista de lo pequeño del municipio de las comunidades del poder popular estas elecciones deben servir para fortalecer todo eso la organización del partido la alianza patriótica con otros partidos movimientos sociales fortalecidos la constitución bolivariana fortalecida el proyecto socialista fortalecido la democracia bolivariana bueno tienes el video que te pedí video de la vivienda ¿cuánto dura de ese video? dos minutos para luego entrar al tema y prepararnos con el tema mercal que quiero hacer algunos comentarios sobre mercal adelante con el video con la clausura del refugio Simón Rodríguez el gobierno bolivariano a través del ministerio del poder popular para la vivienda de su habitación benefició a 11 familias que habitaban en este albergue reubicándolas en viviendas dignas estamos saliendo desde este refugio Simón Rodríguez voy hacia mi casa voy hacia un apartamento espectacular que yo ya lo vi yo ya estoy segura de que voy para mi casa voy con mis tres niños y mi esposo y voy a una nueva vida en cumplimiento con el compromiso de garantizar planes de viviendas integrales que permitan al soberano disfrutar de todos los programas sociales las familias beneficiadas fueron trasladadas a desarrollos habitacionales ubicados en la Gran Caracas y el estado Nueva Sarta en realidad la diferencia es bastante en el refugio tenemos que estar compartiendo todas las cosas tenemos que compartir baños tenemos que compartir todo lo que había en el refugio y aquí gracias a Dios tenemos una vivienda muy digna y muy acorde para una familia decente igualmente en el marco de los programas que adelanta el gobierno nacional para garantizarle a las comunidades alimentación salud educación vivienda y seguridad el refugio Simón Rodríguez también será reestructurado y utilizado para la instalación de venta de alimentos jornadas médicas centros culturales entre otras actividades que beneficiarán al sector el gobierno revolucionario ha reubicado a más de 100 familias que residían en distintos refugios del país que a través del ministerio del poder popular para la vivienda y hábitat continuará trabajando para proveerles hogares dignos a todos los damnificados y ofrecer al pueblo venezolano la mayor suma de felicidad porque se ocuparon de mí se ocuparon de nosotros me ofrecieron y me cumplieron lo que me ofrecieron por fin tenemos una vivienda digna gracias a la gente del ministerio de hábitos y vivienda y a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frío bien mercal vivienda alimento salud educación fíjense últimas noticias ni siquiera últimas noticias se salva de qué de la manipulación de las mentiras y así lo digo y quiero decirlo porque si saliera en el universal no me preocuparía si saliera en el nacional menos pero como salen últimas noticias y yo respeto este periódico sobre todo desde el momento en que el director el periodista de Arrangel asumió la dirección entonces y yo le he dicho al pueblo varias veces que considero este un periódico serio entonces estoy obligado a yo mismo salir al frente cuando pasan cosas como estas que no pueden ser un error no, no, no no pueden ser un error esta es última noticias de ayer y el de hoy está aquí vamos a comparar fíjense últimas noticias ayer publica la oligarquía venezolana está empeñada en que el plan económico nuestro fracase y que todos los planes fracasen y andan tratando de meter bulla y ruido y presiones inflacionarias inflacionarias ya les voy a mandar a mostrar los gráficos de inflación para que vean como venimos de los últimos 20 años cuando la oligarquía aquí mandaba cuando la oligarquía venezolana designaba a los ministros de finanzas no los presidentes del banco central cuando aquí mandaba el fondo monetario internacional unos supuestos expertos de los mejores del mundo cuando todos los meses los ministros de finanzas tenían que ir a washington a recibir instrucciones como se disparó aquí el hambre la miseria la inflación la economía se vino abajo el país se partió en pedazos bien entonces ellos andan con ese plan el plan y uno de los de los como se llama de las líneas matrices de opinión y tal cual es bueno que la inflación es incontrolable que es un fracaso y que no se cual bueno ¿por qué no publicarán esto? ¿por qué no publicarán esto? Eleazar ¿por qué no publicas esto compadre? mira primera plana con este mismo espacio esta es la inflación de los últimos años en Venezuela del 89 al 2007 ¿cuántos años son? del 89 al 99 10 años bueno casi 20 años aquí está el gobierno de Carlos Andrés Pérez aquí está la inflación promedio de los de los 5 años 4 que él gobernó porque cayó 44,2% 44,2% promedio de la inflación desde el 89 al 93 Rafael Caldera mucho más alta 57,6 57,6 solo que lo pusieron aquí abajo voy a ponerlo aquí arriba para que haya 57,6 la vista es muy importante la visión que uno tenga de las cifras ¿no? 19,5 vean ustedes comparemos estas tres cifras pues aquí están las tres cifras en línea Carlos Andrés Pérez 44,2% el promedio de inflación ustedes ven que un año aquí llegó a 81 luego aquí 45 con Caldera el promedio es 57,6 pero hay un año que llegó a 103,2 70,8 56,6 ahora vean ustedes la inflación en los tiempos de la revolución con este salto producto del golpe y este repunte producto de la conspiración económica del año pasado de la desabastecimiento provocado y nosotros nos descuidamos lo confieso nos descuidamos ¿ve? a finales de año y entonces un repunte un repunte que ahora está bajando otra vez comenzó a bajar así como aquí este es un repunte que ahora va a seguir bajando pero vean ustedes el promedio pues comparemos 44,2 57,6 19,5 estos nueve años de gobierno revolucionario bueno con todo eso ellos siguen tratando de que la inflación se desate y hacen todo lo posible y una de las cosas que hacen es bueno armar alboroto a través de los medios de comunicación entonces me llamó mucho la atención ayer cuando venía viendo la prensa última noticia se inflan precios de mercal se inflan precios de mercal en primer lugar hay que recordar que mercal tiene cinco años vamos vamos a contraatacar con una fuerte y más fuerte estrategia comunicacional Osorio y Sarra para que la gente se dé cuenta cómo se han movido los precios en mercal en cinco años ¿ve? las tablas de movimiento entonces ahora viene última noticia y publica esto y hay una página en páginas en páginas interiores página 16 ministro Osorio pendiente que le voy a hacer la preguntita respectiva voy a leer lo que dice última noticia en primera plana la leche pasó de Bolívares 470 a 8 70% más Osorio esto es esto es cierto no está el micrófono él tiene sí tiene balita Osorio esto es cierto o es falso no es falso la leche mantiene es falso o pudiéramos decir totalmente falso no es falso totalmente falso totalmente falso ok la leche en mercal se mantiene en 4.70 4.7 el kilo el kilo de sobre el kilo en sobre un kilo de leche en polvo un kilo de leche en polvo correcto eso está así desde cuándo Osorio desde cuánto tiempo tiene ese precio desde que se inició a marcar cuánto tiempo cinco años cinco años y es totalmente falso lo que ustedes están publicando aquí Capriles que son los dueños hay que recordar que los dueños de este periódico no es Eleazar son los Capriles miembros de la oligarquía caraqueña que tienen un pleito de familia por la herencia que dejó el señor Capriles un pleito pero a muerte entre unos hermanos contra otros y no sé qué más y ellos han estado bueno un tirito para acá un tirito para allá hay que recordar eso no nos caigamos a coba esa es la oligarquía o sea no no cuidado con la mentalidad pequeña burguesa ustedes venezolanos y venezolanos estén pendientes de esto bueno entonces Eleazar yo te pido te pido porque hoy tú sabes que esto es mentira Eleazar incluso ayer el ministro habló con Eleazar ¿verdad? sí con él mismo por teléfono con él mismo por teléfono y le dijo sí mentira bueno no veo aquí el desmentido Eleazar debería estar en primera plana mira sacaron aquí como para taparear una foto y dice comida como arroz en Mercal y una foto esto lo sabe el pueblo todos los días todos los días esto no es nada nuevo pues y fíjate la red vende un millón de toneladas de alimentos al año durante un operativo realizado en Zarría el ministro Osorio explicó que pese al ajuste en tres rubros que ya vamos a explicar cuáles son esos rubros y por qué los precios están por debajo de la regulación oye que forma tan indirecta bueno tan indirecta no no sé cómo calificarla no yo pido si última noticia quiere seguir contando con nuestro respeto le pido el mismo espacio y que diga que digan que es mentira lo que publicaron ayer el día es mentira pero absolutamente falso de que la leche pasó de 470 a 8 y voy a seguir leyendo aquí sigo leyendo la caraota dobló su valor señor ministro es esto cierto o es falso es falso pudiéramos decir que es absolutamente falso absolutamente falso recuérdenos cuál es el precio del kilo de caraota en mercal hubo una adecuación del precio y aumentamos un 50% de la caraota la teníamos nosotros en 1,10 y pasó a 1,65 1,7 entonces no fue que dobló su valor no dobló su valor sería 2,20 2,20 2,20 entonces pido que se diga la verdad no es que dobló su valor ahora bien la caraota en 1,10 estaba así desde hace cuánto tiempo Osorio 5 años 5 años cuánto es el precio regulado de la caraota la caraota el precio regulado de mi comandante 2,82 2,82 es decir con el ajuste que se hizo que no es que dobló su precio no todavía en mercal se vende por debajo del precio regulado regulado porque en el mercado capitalista se vende mucho más caro hay que estar luchando contra la especulación capitalista así como el precio de la leche se vende en 4,70 ¿cuál es el precio regulado de la leche Osorio? 16,05 fíjense ustedes 16,05 y la seguimos vendiendo en 4,7 25% aproximadamente del precio regulado por eso es que yo pido pues que se diga la verdad y sobre todo cuando uno respeta a un periódico un periódico la página 16 16 aquí está la 16 fíjate el titular fíjate esto esto es manipulación manipulación si mercal es uno de los instrumentos señores de últimas noticias que ha sido maravillosamente eficaz para contener la inflación y sobre todo proteger a los sectores más pobres y a las clases medias de la especulación como vemos en mercal en 5 años la inflación ha sido prácticamente cero cero en 5 años entonces mira el titular mira este titular perverso ni mercal se salvó de la inflación ay Dios mío ni mercal por ahí dice que también aumentó el pollo es falso es falso es falso es falso entonces yo digo porque no chequean ustedes si les llega una información a un periodista un periodista serio un periódico serio nosotros estamos tú sabes Eleazar que estamos a la orden aquí para chequear los ministros están a la orden para que chequeen y digan la verdad pues hubo un ajuste en dos o tres productos el ministro me lo planteó le dije está bien pero que no impacta para nada el mecanismo pleno de mercal porque mercal además viene creciendo sigue creciendo mercal y ahora salió pedeval y eso es para luchar entre otras cosas contra la inflación contra la especulación contra la hegemonía capitalista oligárquica y para bueno en primer lugar principalmente asegurar alimentos de calidad y baratos al pueblo a la sociedad incluyendo a la clase media mentiras mentiras luego luego el ministro llama yo le dije mira llama para allá chico para que mañana hagan alguna nota bueno debería haber salido en primera plana algo digo yo por la ética no la ética periodística no lo que sacan es esta foto como para que uno diga bueno está bien sacaron algo no no esto no es esto no es esto no es es que dijeron una gran mentira y yo llamo a que reflexionen a que reflexionen bueno si es que quieren mantener el respeto del pueblo no mío porque que importo yo el azar es el pueblo es la verdad la ética el código de ética del periodismo del buen periodismo que yo sé que tú representas pero insisto insisto y hay que saberlo pues los dueños son otra cosa los dueños del periódico son otra cosa son otra gente pues son oligarcas gente rica mucho dinero mucho dinero pelean entre ellos mismos entre hermanos eh capitalismo el capitalismo lleva a tanto egoísmo que produce eso pleitos familiares división de familia por herencias ese es el egoísmo capitalista bueno ahora no solo eso sino que esta mañana me llamo Erika y Erika debe estar al teléfono por ahí le dice que estuviera pendiente por favor llámenla ella estaba allá en Maracaibo el de hoy vamos a buscar a ver por aquí a ver vamos a seguir buscando a ver los domingos de Arrangel inflación en Mercal esto sacaron aquí inflación en Mercal esto es hoy inflación en Mercal no supera la regulación de precios fíjate que cosa que cosa el azar inflación en Mercal compadre el azar te pido que lo pienses y trata de que aquí se publique de que en Mercal la inflación es bueno es cero prácticamente es cero el azar en cinco años te lo puedo demostrar compañero y buen periodista como tú eres reflexiona y llama a tus periodistas a ver que te demuestren primero esto de inflación en Mercal imagínate tu inflación en Mercal hablar de inflación en Mercal es como hablar de Arrangel y señores de últimas noticias como el mar los mares de la luna los océanos en la luna pues o que se yo una cosa así o las nevadas en el sol compadre revise para que usted vea que en Mercal en cinco años la inflación ha sido cero salvo estos pequeños ajustes que aquí se han hecho revise mande a investigar para que usted vea entonces no es inaudito que últimas noticias que bueno que hace esfuerzo por ser decente permita permita a un periodista o a la redacción utilizar esta expresión yo no la he visto ni en el Universal ni en el Nacional Inflación en Mercal mira bueno las nevadas del sol publiquen algo así que diga las nevadas hubo ayer nevadas en el sol o se desbordaron los ríos de la luna una cosa así el azar ¿eh? permíteme la ironía incluso en el análisis pero es análisis ¿eh? bueno si última noticia sigue así va a terminar igualito que los demás igualito sin el respeto de nadie en este país ni de ellos mismos pues porque saben no se creen ni su propia mentira fíjate esto que salió hoy en última noticia mira me llamó la ministra Erika esta mañana ella me habló aquí está dos páginas completas dos páginas completas el centro endógeno Simón Bolívar atiende sin presupuesto a más de 120 indigentes los encargados trabajan por amor y convicción y desde hace tres años ninguno recibe sueldo yo mandé a investigar esto de todos modos esto está calientico porque salió esta mañana póngame a la ministra Erika Faría por teléfono para que ella ajá la ministra Erika Erika me oye para que ella la ministra Erika Erika me oye haga usted misma le ruego la denuncia que me hizo esta mañana porque yo en verdad no tuve tiempo de evaluar esto de leerlo completo lo de Mercal si tuve tiempo anoche de chequear para yo no caer en precipitaciones no debo hacerlo la ministra Faría adelante la información es precisamente en la página 51 penúltimo párrafo allí bueno sale la información de que se visitó el núcleo de desarrollo endógeno Simón Bolívar se llegaron algunos acuerdos y no se ha concretado yo quiero informarle comandante que nosotros el jueves santo pasado pasamos el día en ese núcleo de desarrollo endógeno con los compañeros allí discutiendo llegamos efectivamente a los acuerdos de equipamiento de ese núcleo de desarrollo endógeno y de la incorporación de ese colectivo a la misión negra y cólita a través de un convenio y efectivamente nosotros hemos venido hasta ahora contando dando la palabra y cumpliendo con los acuerdos que se ha dotado de camas de colchones de implementos para oficina y para deporte y las actividades propias que se realizan en el núcleo de desarrollo endógeno y esta semana vamos a estar firmando ya el convenio con esta organización y además quiero aprovechar la oportunidad comandante para felicitar a este equipo de trabajo que en este núcleo de desarrollo endógeno ha venido desarrollando un trabajo ejemplar en la recuperación e incorporación de compañeros que han estado en la calle producto de las medidas capitalistas que precisamente diarios como estos y grupos económicos como estos han hecho que nuestros compañeros a partir de las medidas de capitalismo caigan en esa situación y esos compañeros puedan asumir una tarea ejemplar revolucionaria de incorporarse a esta misión ahí la compañera estuvimos hablando con la compañera Diana esta mañana ellos están pidiendo un derecho a repito porque esto no fue la información que ellos dieron y bueno nosotros sencillamente comandante para terminar seguimos comprometidos con la revolución con programas como estos y vamos a estar trabajando con la vida para revertir esta realidad que es producto precisamente de las medidas de capitalismo concluyendo el socialismo bueno muy bien oíamos a la ministra Erika Faria y yo voy a leer esto con más calma ¿no? porque hay un enfoque aquí interesante creo que es un enfoque muy humanista en el trabajo que hace el periodista ¿no? y un título que sugiere algo algo bueno que expresa algo bueno no lo sugiere lo expresa hombres y mujeres de la calle hayan calor de hogar esto sin duda que es cierto en algunos casos todavía no lo es ¿eh? pero aquí está la revolución y el ministerio de protección nació sobre todo para eso ¿eh? la casa de los sueños los centros endógenos ¿ve? ahora lo que no es cierto y es lo que hay que aclarar es que esté es que el gobierno no atienda no atienda aquí dice que la ministra ofreció apoyo pero sin embargo ese ofrecimiento nunca se concretó yo le dije a la ministra que llamara a últimas noticias y complemente la información complemente la información de todo el apoyo que le estamos dando a estos centros bueno que que han nacido al calor del poder popular aquí tengo Adriana Algarra coordinadora del núcleo endógeno Simón Bolívar la tenemos al aire bueno a ver si la ubican que ella es la coordinadora y ella conversó conmigo ¿dónde fue? por allá arriba en la puerta de Caracas el día que fuimos a inaugurar un mercalito comunal por allá recuerdo que se me acercó una dama pidiendo apoyo y tal y de inmediato hablé con Erika y le dije pasa por allá la ministra cumplió pasó por allá y les hemos dado apoyo por eso no es cierto lo que aquí se dice que ese ofrecimiento nunca se concretó nosotros estamos obligados a apoyar miren ustedes esta foto esta foto es muy muy como como da luces pues acerca de este proceso estos compatriotas anteriormente eran indigentes indigentes esta es una piscina este es un antiguo club de Inavi estaba sin uso bueno ahí ahora hacen deporte a través de barrio adentro deportivo reciben alimentación hay mucha cooperación de la comunidad que es el alma de este proyecto la comunidad organizada organizaciones populares personas con un gran sentido humanístico que trabajan bueno sin pedir nada a cambio es trabajo social voluntario ayudando a estas personas atención médica psicológica y el gobierno por supuesto tiene que apoyar como no vamos a apoyar esto bien si tienen a la señora Adriana o a la compatriota Adriana por favor Adriana me estás oyendo en el núcleo de desarrollo endógeno muy feliz por este pase por esta oportunidad de luchar contra esa guerra mediática que nos está atacando porque no entiende que los excluidos ahorita estamos incluidos en este proceso revolucionario en el cual estamos generando políticas públicas preventivas desde el poder popular y correctivas en materia de prevención al consumo de drogas flagelo capitalista que está desbaratando nuestra sociedad nuestros jóvenes y hoy por hoy desde aquí desde el núcleo de desarrollo endógeno estamos dando una propuesta ante un problema social y lo más interesante es que los que han sido víctimas de este sistema de exclusión que han sido los mismos muchachos que han estado en la calle indigentes hoy por hoy son los que llevan la vanguardia y están comprometidos con este proceso en generar las políticas públicas en materia de prevención a través de su testimonio o sea que nadie lo va a echar cuenta quien sabe historia presidente ellos son los llamados a tomar la batuta en contra de este flagelo que no tiene toda la política pero que si es un flagelo y un compromiso de todos los revolucionarios acabar con esta droga porque a la final es el instrumento de un sistema capitalista que genera esclavos y que simplemente no le importa destruir al ser humano en su esencia con tal de ser esclavo del dinero porque a la final la droga lo que trae es el que produce la droga lo que quiere es dinero a costa de vida a costa de familias destrozadas a costa de inclusive de gobiernos destrozados adriana me oyes tú me estás oyendo tú estás allá en el núcleo endógeno estás allí con algunos de los de los compatriotas que ellos mismos se llaman nómadas los nómadas y ahora están allí recibiendo atención humanitaria a ver adriana adelante nosotros tenemos una campaña que se llama cero ocio en la cual estamos enlazando con todas las misiones educativas misión Robinson misión Rivas misión Che Guevara tenemos el apoyo de los hermanos y camaradas cubanos a través de Barrio Adentro Deportivo a través de Barrio Adentro que también se dedica a la parte de salud hemos tratado de hacer un engranaje social y popular con todas las organizaciones que estén enfocadas en darle respuesta a las soluciones nosotros aquí no discutimos del socialismo lo vivimos es verdad hemos tenido dificultades pero nosotros hicimos este reportaje con el fin de atacar y de darle una ofensiva al ataque que hemos tenido los revolucionarios con respecto a la situación de indigencia y nosotros asumimos y este periodista vino con el fin supuesto fin de ver lo que estaba haciendo el poder popular desde la base con respecto al problema él vio indigentes ex indigentes parados y lo que hizo fue tomar descontextualizar la entrevista a una conveniencia personal y particular y nosotros eso no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir aquí es verdad la camarada Erika Farías vino para acá nos apoyó nos trajo colchones nos trajo bueno una dotación de equipo que estamos esperando es verdad desde hace tiempo sin embargo hago un reconocimiento público a esta ministra que fue de esos tres ministros que han pasado por ese ministerio la única que hizo presencia así mismo en el artículo se habla con respecto a la parte de la comunicación nosotros aquí hemos utilizado el alimento como instrumento de transformación social a través de la misión alimentación en un principio tuvimos el apoyo del general Rafael Oropesa un camarada un compatriota y ese apoyo continúa en este momento con el ministro Félix Osorio que también un reconocimiento público a este camarada pero aquí hacen una reseña diciendo que el ministro Oropesa todavía es ministro ahí por ahí uno ve la cizaña que quieren contra este proceso revolucionario mis respetos al ministro ha trascendido en su trabajo gracias a este ministro y a este patriota y a este general él ayudó a levantar este centro y su sucesor continúa en esa labor nuestro respeto revolucionario a estas dos personas pero en el artículo como que se pervige y verse la situación jugando a una desunión dentro del proceso revolucionario a que nos nos dividamos a que nos echemos unos contra otros y eso no puede ser presidente no podemos permitir esa situación porque es grave es grave juegan a nuestra desunión y no puede ser porque al final pareciera que esto fuera un arma del capitalismo por otro lado dicen en un titular ahí en un cuadrito no sé si usted lo tiene en la mano que dice no botan la piedra se la fuman y el contenido del texto no tiene nada que ver con ese con ese con ese título por lo tanto pareciera que nosotros aquí no botamos la piedra sino que nos la fumamos o sea ¿qué es esta manipulación mediática? es que realmente hemos entendido y hemos concientizado lo que es el problema de la droga que no tiene ni siquiera partido político es un problema de todos en casi todas las familias existe una problemática de droga pero pero lo tenemos como un tema tabú eso es mentira vale eso es mentira tenemos que asumir como revolucionarios como patriotas como venezolanos y como seres que estamos llamados a la transformación mundial asumir estos flagelos con contundencia y con seriedad y esto es un artículo que ha manipulado la información bueno muchas gracias Adriana por tu intervención bueno ahí está ojalá la última noticia le dé cabida ¿no? a las expresiones ¿no? de ella que es la coordinadora del núcleo endógeno Simón Bolívar un esfuerzo gigantesco un esfuerzo sobrehumano que la revolución apoya y seguirá apoyando en todo el país miles de nómadas están ahora trabajando sembrando haciendo cursos haciendo deporte esas cosas de que como es que no se fuman no botan la piedra se la fuman eso refleja el desprecio el desprecio hacia ellos ¿no? el desprecio son son venenos que mucha gente tiene por dentro ¿no? el veneno el desprecio desprecio de las élites y de mentalidades burguesas y respeto a la condición humana ¿vale? ojalá ojalá a nuestra yo quise llamar a Adriana Algarra es la coordinadora la felicito Adriana la felicito mujer venezolana vaya mi corazón para ti y a la ministra Erika la felicito y sigan trabajando así para proteger a los más vulnerables niños de la calle aquí había por miles ahora quedan nichos todavía los más duros pero mire son miles de niños que se han incorporado de distintas maneras al estudio que han vuelto a sus casas o por distintas estrategias miles de niños y de niñas miles de indigentes abandonados por ahí hace poco mataron a algunos de ellos algunos se resisten pues quieren estar en la calle y o van un día por allá y se escapan se van bueno es una situación difícil dura pero nunca perderemos la intensidad del amor por ellos de abrirles las puertas a la vida de tomarlos de la mano de decirles hermano aquí estoy yo hermana aquí estoy yo en algunos casos se han casado por ahí hasta un carajito me presentaron un día que nació por allá en una granja donde ellos están que es de la fuerza armada ¿no? es de la fuerza armada y la fuerza armada abrió sus puertas miles de excluidos bueno más allá millones de excluidos que ahora están como dice bien Adriana incluidos incluidos en la tensión ¿en qué? en la revolución en el proceso bueno de autotransformación del ser humano de la sociedad bueno muy bien tengo otros temas por aquí pero ya son las tres y media casi de la tarde vamos a seguir atentos a la situación en Bolivia anoche estuve con Rodolfo Sanz el ministro Sanz conversando monitoreando directamente la reunión que hasta tarde de la noche él sostuvo por allá en Guayana con el sindicato de la siderúrgica de Lorinoco y yo revisando punto por punto punto por punto punto por punto y dándoles la razón donde uno ve que la tienen pero llamándolos a la reflexión en algunos otros puntos que deben ser mejor revisados mejor revisados pero con lo que anoche hablamos puedo decir así me lo manifestó el ministro y yo quiero conversar ahora voy a reunirme yo con él el sindicato de Sidor para terminar de chequear y de ajustar algunas cosas y sobre todo de conversar porque estoy seguro que los trabajadores de Sidor así como de las cementeras que están siendo nacionalizadas así como de la nueva empresa Enlandes que era privada y ahora pasó a manos del Estado estoy seguro que van a asumir el compromiso de que juntos gobierno trabajadores sindicatos comunidades esas empresas tenemos que convertirlas en empresas socialistas que le den rendimiento a la bueno al sector productivo que sean productivas pues y que se incorporen de distintas maneras al proceso de desarrollo nacional lo dije al comienzo a las once y media cuando comenzábamos este gobierno y yo en lo personal no descansaremos no daremos descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas en el cumplimiento de nuestra responsabilidad jurada sobre esta constitución desde aquí de darle a todo nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible solucionando los problemas la vivienda hoy dedicamos a la vivienda misión villanueva la vivienda la salud continuamos en el tema de crear un sistema de salud público formando nuevos médicos especialistas misiones la misión José Gregorio Hernández la misión barrio adentro uno dos tres construyendo nuevos hospitales reconstruyendo hospitales construyendo nuevos módulos de atención primaria equipándolos nuevos centros diagnósticos integrales nuevas salas de rehabilitación integral nuevos centros de alta tecnología campañas de vacunación nos han hecho un reconocimiento internacional por las jornadas de vacunación y ahí están estos indicadores de cómo ha crecido el salario el salario el incremento de salario aquí tengo un conjunto de tablas que demuestran cómo cómo ha venido moviéndose el salario el salario en Venezuela esta es la inflación salario e ingreso viendo la matemática se entiende todo mucho mejor mucho mejor vean ustedes nada más que esto esto es matemática sustentada con cifras reales verificadas este es el movimiento de los salarios el salario mínimo el rojo es en dólares y azul el equivalente en bolívares vean ustedes hasta aquí la línea esta roja esta es la cuarta república y la quinta república vean el movimiento pues del salario hoy el salario mínimo más alto de toda américa latina si le agregamos si le agregamos el tique alimentación que lo inventó la revolución vean ustedes aquí eso no existía antes miren de aquí para acá es la cuarta república de aquí para acá es la revolución la ¿cómo se llama? la zona roja de la barra indica el tique alimentación y el azul salario mínimo los dos se suman y da lo que se llama el ingreso mínimo legal bueno fíjense ustedes como ha venido incrementándose la canasta o mejor dicho el tique de alimentación con el incremento de ahora el tique de alimentación llega a 399 bolívares fuertes sumando 799 salario mínimo más tique de alimentación el ingreso mínimo legal en Venezuela es de 1.199 bolívares fuertes bolívares viejos 1.199.000 el mínimo estamos hablando de lo mínimo y en dólares ya lo hemos dicho el más alto de de América Latina aquí está miren esta es América Latina salario mínimo actual miren ustedes Venezuela pasamos a primer lugar esto no incluye la la canasta alimentación aquí no está incluida la canasta alimentación superamos el promedio casi duplicamos el promedio de América Latina esto hay que explicarlo repito con la técnica Nicolás de la del empape ¿cómo se llama? el empape tiene que ser todos los días a veces hay gente que puede creer que la lo presidente ya lo dijo Chávez no vale hay que repetirlo 100 veces repetirlo explicarlo volverlo a repetir hacer muñequitos dibujitos un librito bolsillo para que lo carguen los líderes los voceros explicándolo en cada esquina vamos a hacer un poco un esfuerzo mayor es necesario es necesario un esfuerzo mayor mandarlo a las embajadas Nicolás libros no solo estos gráficos no estos son los gráficos esta es la estadística básica pero esto es ilimitado en potencial de desarrollo de análisis matemático análisis económico análisis social el desempleo tasa de empleo formal no voy a adelantar algo que estoy trabajando porque bueno porque no lo he terminado tiene que ver con el enfoque matemático para evaluar todo esto pero bueno aquí tengo los nutrientes para seguirlo trabajando pero insisto el problema o los problemas del pueblo bueno atención especial atención prioritaria la seguridad ciudadana la lucha contra el AMPA Rodríguez Chacín a ver si lo tenemos al aire a ver como andan los planes de la lucha contra el AMPA desplegados todos estos días e intensificados los fines de semana a ver si me oye el ministro Rodríguez Chacín donde andará por allí la lucha contra el AMPA a ver si no señor presidente estamos en el barrio Maca en la parroquia del sector La Línea reunidos con la comunidad revisando los resultados que hemos tenido y la integración que estamos empezando ahora con con la nueva policía comunal empezando a reunirnos con ellos y hacer inventario del barrio y un trabajo bastante productivo presidente me he encontrado mucho ánimo mucho entusiasmo con la colectividad acá en el barrio Maca adelante bueno como van como van el desarrollo de la fase del plan que estuvimos revisando en la reunión de esta semana el diagnóstico en las comunidades la participación de la comunidad las políticas preventivas yo insisto en eso hay que prevenir a través de la educación el trabajo comunitario el diagnóstico comunitario bueno y también por supuesto la acción de choque contra el AMPA la lucha frontal respetando los derechos humanos de cada persona pero es la lucha frontal contra el AMPA contra los delitos contra contra las causas que generan el incremento de los delitos como por ejemplo la venta de licor en las calles camiones vendiendo cerveza como si como si vendieran helado eso no se puede permitir la venta de drogas las redes de distribución de drogas en las calles en los barrios en las comunidades contra todo eso hay que luchar hacer mucha actividad deportiva cultural la misión cultura la misión cultura corazón adentro el circo bueno la cultura el estudio la conciencia es la esa es la principal arma contra contra las desviaciones sociales que configuran el delito las AMPA el AMPA mejor dicho las bandas la delincuencia Rodríguez Chacín adelante si señor presidente efectivamente de esta manera estamos enfocando el problema tal como usted nos ha orientado fíjese que aquí específicamente en la parroquia Petare tenemos desde que comenzamos el operativo hace cuatro meses ya un 73% de disminución muy contrario a lo que muchos políticos que están enganzados ya en campaña de la oposición lo que están diciendo al contrario aquí en Petare tenemos un 73% y con el reincurso que tomamos recientemente con las instrucciones que usted nos dio se ha bajado un 60% estamos hace dos semanas tuvimos 10 muertos fíjese aquí en Petare por la violencia esta semana estamos en cuatro y esa parte pero la otra parte señor presidente tan importante como la primera o quizás más que es el trabajo con la comunidad organizada mejorando la calidad de vida de las comunidades ya empezamos ya esta semana hicimos las encuestas estamos delimitando bien el barrio recibiendo las encuestas recibiendo los problemas y nos hemos encontrado con una comunidad por cierto liderada por mujeres y muy receptiva muy receptiva señor presidente muy entusiasmado con nuestro trabajo y con muchísimo apoyo y mucha colaboración y mucha fe en nuestro proceso revolucionario bueno muy bien Ramón antes de despedir el programa quería hacer ese contacto contigo saludamos a todas esas comunidades por allá de Nuevo Horizonte allá en Maca Huiche Petare y de toda Caracas y de toda Venezuela las mujeres ahí comandando las comunidades así como amas de casa son amas de comunidades bien la comunidad repito no hay mejor vacuna no hay mejor seguro contra la delincuencia que una comunidad bien organizada y un gobierno atendiendo a la comunidad yo le dije a Ramón Rodríguez Chacín mira búscate los líderes las mujeres los líderes evangélicos católicos los curas que viven en esas comunidades que tienen mucha influencia moral porque hay que trabajar el tema espiritual los curas bueno que hagan misas en la calle los líderes evangélicos que hagan sus actividades no como se llama sus arengas sus reuniones que haya música en esos barrios cultura teatro canciones que pintemos los muros arreglemos las calles bueno atendamos las necesidades de la sociedad que las noches sean bien iluminadas que la escuela funcione que el barrio adentro funcione y ustedes verán como esa delincuencia que aquí se desató sobre todo a finales del siglo XX producto del desmadre de Venezuela producto de la aplicación del modelo capitalista neoliberal salvaje impuesto por el imperio producto del incremento pero espantoso de la miseria del hambre todo eso dispara o disparó en Venezuela sobre todo a la década de los 80 y los 90 la delincuencia la inseguridad en las calles pero eso tenemos que seguirlo recuperando recuperando espacios liberando espacios de inseguridades de lampa trabajando desde lo preventivo hasta lo curativo cuando digo curativo estoy pensando en nuestros compatriotas que están en prisión he dicho cada preso tiene una familia trabajemos con la familia que el preso allí estudie que aproveche el tiempo que haya cárceles o centros penitenciarios dignos de ahí surgió la idea de los proyectos de las como se llaman comunidades penitenciarias socialistas de amplios espacios donde los los compatriotas no es que vayan bueno que sean condenados que reciban una condena por un delito cualquiera bueno no vayan a terminar de dañarse allí a morirse en vida no que vayan a estudiar a capacitarse aprovechar el tiempo que su familia sepa de él y estén en contacto que hay un tratamiento humano y que bueno que asuma una línea de buena conducta dentro de la cárcel para aligerar incluso el día de su libertad para que se haga merecedor a los llamados beneficios procesales que aquí son bastantes y han sido ampliados ahora y creo que en justicia no creo que en justicia y cuando salga de la cárcel en vez de volver a la AMPA o en vez de sumarse a una banda o pensar a ver a quien voy a hacerle esto otra vez no vale vamos a vivir a trabajar vuelve a la familia vamos a sembrar vamos a a procesar vamos a a construir viviendas petrocasas vamos a sembrar tomates caraota cría pollo vamos a trabajar en sidor en la nueva siderúrgica en el que en la el procesamiento del gas en los planes cuantos planes mire aquí hay trabajo para todos y para todas necesitamos que todos estudien porque necesitamos cada día un pueblo más capacitado más culto más culto más libre más consciente y con mayor capacidad técnico-científica de ahí la necesidad de estudiar para que para que rindamos mucho más y para que la patria sea lo que nosotros queremos para que se cumpla el proyecto bolivariano la patria grande de Venezuela 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 va a ser una potencia eso aquí está escrito en el corazón de nosotros aquí está escrito y está jurado vamos a convertir a Venezuela en una potencia en esta parte del mundo potencia decía Bolívar porque aquí brillen la moral y las luces donde reine la igualdad la libertad y como ya se reconoce en el mundo que comienza a reinar aquí la felicidad de un pueblo bueno hasta el próximo domingo a los presidentes comienza una semana muy importante llegó mayo el mes de los obreros de las obreras el mes de las madres el próximo domingo es día de las madres bendición madre Elena bendición te quiero a las madres de Venezuela a las madres del barrio a las madres de la urbanización a las madres de clase alta a todas las madres a la madre patria nuestro amor a las madres a las mujeres madres felicidades y felicitaciones de antemano día de las madres el mes de las madres el mes de las flores el mes del comienzo de las lluvias de las cosechas comienza la siembra del maíz la siembra del arroz etcétera es un mes bonito el mes de mayo comenzó mayo pues llegó el mes de mayo el mes de la cruz el día de la cruz hoy se cumple aniversario uno más del carupanazo fue el 4 de mayo de 1962 rebelión en carupano rebelión patriótica el pueblo sus militares aquí estamos después de años y años de batalla unidos unidos en el corazón en el espíritu batallando y construyendo la patria nueva nada ni nadie nos quitará esta patria socialista la patria venezolana patria socialismo o muerte venceremos hasta el próximo domingo muchas gracias aplausos aplausos la patria venezolana la patria venezolana vale la patria venezolana